y contemplará en toda su plenitud si nosotros no estamos preparados en la santidad para el momento de la muerte sin duda no vamos a ver a dios de inmediato y el día de hoy no vinimos aquí a espantarlos porque a decir no nada más nos vinieron a dar puras noticias malas y negativas no vinimos a asustarlos vinimos a abrirles los ojos de lo que son las postrimerias del hombre después de la muerte y estamos aquí también para decirles que no tengan miedo de orar por los difuntos no tengan miedo de orar por las almas del purgatorio porque tú y yo un día vamos a estar del otro lado un día también vamos a hacer esas almas purgantes que vamos a necesitar que los militantes de la tierra oren por nosotros entonces no tengan miedo no crean que por orar por los difuntos se te van a aparecer o te van a jalar los pies en la noche o porque mucha gente tiene miedo mucha gente piensa que si ora por los difuntos en automático se les van a aparecer y no es cierto eso es un mito las personas que pueden ver a las almas del purgatorio sentirlas o escucharlas ese es un don un carisma místico que viene del espíritu santo y no todas las personas lo tienen y si alguna persona lo llega a tener tiene que pasar por un riguroso examen de discernimiento que la iglesia pues se ocupa de eso no se ocupa de aquello para ver si realmente es un don auténtico que venga de dios y no que el diablo nos esté engañando porque el enemigo es muy hábil y es muy astuto para disfrazarse de ángel de luz y es capaz de disfrazarse de la santísima virgen maría imagínense que no sea capaz de disfrazarse de un alma del purgatorio por supuesto que lo hace y ha habido muchos casos así es por eso que la iglesia es muy rigurosa y muy minuciosa en examinar cuando una persona dice que ve al entonces cuando una persona dice que ve al más del purgatorio pues primero hay que hacerle un análisis completo psicológico emocional espiritual y físico también fisiológico y también su obispo tiene que dar el fallo por escrito fíjense bien por escrito de que su carisma es auténtico entonces no es tan sencillo porque se necesita la aprobación eclesiástica porque solo lo teologal y lo doctrinal necesita aprobación eclesiástica y el purgatorio es doctrina entonces si yo salgo diciendo que veo a las almas del purgatorio tengo que someterme en obediencia por humildad en obediencia a mi iglesia a mi director espiritual y a mi obispo que es el ordinario del lugar verdad comenzamos diciendo esto pues para también este les digo porque luego hay casos en los que la gente dice no pues que fulanito ve almas del purgatorio que manganita este ella puede saber entonces yo les digo tengan mucho cuidado porque hay gente que está buscando solamente signos sensibles y se puede a la línea es tan delgada que se puede caer en el espiritismo hay gente que dice bueno si fulanito puede ver a los difuntos voy y le pregunto dónde está mi mamá voy y le pregunto dónde está mi papá que falleció hace 30 años entonces ese es un riesgo muy grave que el demonio nos está poniendo como tentación porque la línea es tan delgada que cruzamos del lado de lo esotérico y no está permitido consultar la palabra de dios nos dice que no tenemos permitido consultar a los difuntos entonces ya se han dado casos en que hay personas que dicen que ven almas del purgatorio y empieza el morbo la morbosidad voy y le pregunto incluso nosotros en el apostolado que manejamos en querétaro nosotros estamos en las redes sociales búsquenos estamos en facebook como el devoto del purgatorio oficial estamos en youtube estamos en telegram y es el devoto del purgatorio oficial el devoto del purgatorio oficial nuestra emblema nuestro emblema nuestro ícono es este la santísima madre de la luz es la que pueden ver en la playera de césar esta ella es nuestro ícono la van a encontrar en todas nuestras redes sociales también les vamos a explicar por qué porque es ella porque es esta vocación y este y pues bueno ahí ustedes pueden encontrar mucho material de evangelización sobre este tema subimos vídeos subimos este libros gratuitos en pdf subimos testimonios subimos novenas por las almas del purgatorio testimonios escritos testimonios de los santos santos místicos aprobados por la iglesia verdad no cualquier cosa entonces es algo que a nosotros nos sirve bastante porque yo les voy a decir que conocer sobre el purgatorio es una llamada a la santidad es una llamada a yo ser santo si después de conocer el dogma del purgatorio no me exijo santidad en la hora de mi juicio personal voy a estar frito porque imagínense la palabra nos dice al que mucho se le da mucho le será exigido entonces el señor en el momento de la muerte nos examina es como un escáner o sea a él nada se lo puede ocultar es en el momento en que se abre el libro de la vida desde el momento en que tuviste uso de conciencia hasta el momento de tu muerte que sé que es la muerte el momento en el que el alma abandona el cuerpo esa es la muerte en realidad la muerte no existe el último enemigo a vencer es la muerte dice la palabra de dios y nuestro señor jesucristo la venció la cruz entonces nosotros le tememos a la muerte díganme quién no le tiene miedo a la muerte él se la mano quien no teme a morirse que digan yo no le tengo miedo yo me puedo morir ahorita alguien que diga no le tengo miedo a la muerte en realidad una hermanita por allá ya levantó la mano dos pues qué bueno que no le teman a la muerte pero les digo es bueno no temerle a la muerte pero al mismo tiempo nos exige responsabilidad de nuestra propia alma estar preparado estar preparado es como las jóvenes vírgenes de las cuales nos habla la palabra de dios que eran prudentes y las imprudentes si recuerdan ese pasaje de la escritura no cuando nos dice que las prudentes mantenían su lámpara de aceite llena todo el tiempo la lámpara es tu alma el aceite es el estado de gracia entonces pónganse a pensar hace cuánto tiempo que yo no me confieso hay personas que bueno yo creo que todos ustedes son de comunidad y qué bueno los felicito y si son de comunidad pues me imagino que se que se confiesan con frecuencia y que comulgan con frecuencia pero no sobre todo que se confiesen sino que hagan un buen examen de conciencia porque créanme que cuando vamos a la confesión tal parece que estamos buscando en el sacerdote no un confesor sino un psicólogo a poco no vamos a contarle es que mi suegra esto y es que mi hijo aquello y es que sacamos un montón de cosas y nunca decimos nuestros pecados incluso son hermanos que se pueden echar en la fila de confesión horas pero realmente no supieron hacer un buen examen de conciencia y por ende no hicieron una buena confesión entonces si los pecados quedan ocultos y no son absueltos hay confesiones sacrílegas que me pueden llevar a la condenación porque oculté un pecado ya sea por porque se me olvidó porque no hice un buen examen de conciencia tenía tiempo de hacerlo y no lo hice por pereza por desidia por lo que sea o porque a lo mejor me daba vergüenza y yo dije cómo lo va a saber el padre no sé cómo le voy a decir esto hay personas que ocultan pecados entonces de nada les sirve pararse en la confesión y en la comunión porque yo hice una una confesión sacrílega y por ende una comunión sacrílega hay muchas almas en el infierno por haber ocultado un solo pecado hay gente que dice no pero es que yo cómo le voy a decir esto al sacerdote que va a decir de mí pues que te importa lo que diga el sacerdote no está ahí para juzgarte está para absolverte yo les voy a decir una cosa los sacerdotes ya están acostumbrados a escuchar de todo o sea ellos escuchan de todo todos los días porque todos los días confiesan en ese momento es cristo en ellos en persona de cristi es en persona de cristo el sacerdote entonces que no te importa el pecado por más más vergüenza que te dé más vale pasar dos minutos de vergüenza en el confesionario que pasar una eternidad en el infierno porque el infierno existe mis hermanos aunque en este tiempo nadie nos predique sobre el infierno el infierno es una realidad y es un tema que da muchísima tela para cortar y no terminaríamos en toda la tarde de hablar sobre el infierno el tema que hoy nos compete es el purgatorio les decía que ahí en las redes sociales sobre todo en facebook luego hay gente me ha tocado ver comentarios de gente que ponen este alguien alguien que tenga este que tenga el carisma de ver a las almas del purgatorio y yo digo y para qué o sea para qué lo quieres para qué lo andas buscando no pues porque quiero preguntarle sobre mis difuntos y para qué y por qué sacas tanta tanta curiosidad y morbosidad cuánto tiempo estás orando por tus difuntos mejor ocúpate de sacarlos del purgatorio ahora que sepamos a profundidad que es el purgatorio realmente vamos a pensarlo antes de ir ahí vamos a pensar antes de cometer un pecado porque el pecado es pecado así sea venial el pecado venial mancha el alma y hay gente que dice bueno pues yo no robo no mato este yo no le hago mal a nadie no me meto con nadie este pues yo en qué le ofendo a dios hay gente que así dice no y que por eso no se confiesan hay gente que que limitadamente va a la confesión o se conforman una vez el catecismo de la iglesia católica pero yo les pregunto ustedes comen una vez al año se bañan una vez al año si se bañaran una vez al año cómo estarían imagínense el estado de putrefacción si imaginan el alma el alma el alma también se pudre y el alma también desprendejedor nosotros no lo percibimos porque estamos en un cuerpo terreno pero espiritualmente por supuesto por supuesto que se percibe entonces yo les aconsejo si pueden bueno los grandes santos como san anselmo santos grandísimos siempre nos recomendaban la confesión semanal fíjense semanal hacer un buen examen de conciencia en youtube pueden encontrar un buen examen de conciencia con los 10 mandamientos y les aseguro que van a escudriñar su alma y van a tener que notar sus pecados porque si se los dejan a la memoria la memoria los va a traicionar y el diablo va a hacer que se les olvide y a veces son pecados graves que no sacamos entonces hacer un buen examen de conciencia hacer una buena confesión y luego de ahí que creen no lo es todo porque hay gente que dice bueno yo si me confieso cada semana o me confieso cada 15 días hay unos que se confiesan cada mes y está bien no pero no es suficiente para evitar el purgatorio porque hay gente que dice pues yo cuando me muera yo seguro voy al cielo sin escalas porque yo comulgo todos los días porque yo voy a misa todos los días porque rezo el rosario todos los días o se echan muchas devociones y no está mal está bien pero se les está olvidando un detalle que se llama la reparación si yo no reparo los pecados que ya me fueron perdonados y absueltos en el confesionario me voy a ir al purgatorio eso es seguro aunque uno diga es que estás pintando a dios como un dios vengativo un dios riguroso no acuérdense que si dios es misericordia es grandísimo en misericordia su bondad es infinita alcanza hasta las nubes dice la palabra de dios pero también tiene el otro lado que se llama justicia tenemos un dios justiciero cuando jesús le mostró el purgatorio a santa faustina kowalska y vio el sufrimiento de las almas y almas que llevaban años ahí jesús le dijo santa faustina mi misericordia no lo quiere pero lo exige mi justicia entonces imagínense hay gente que solamente les gusta que le hablen lo bonito y que dios es amor y que dios es misericordia y nos encanta ir a los retiros de alabanzas y yo le digo que no porque yo soy de origen carismática yo inicié la renovación carismática hace 27 años entonces es muy padre la alabanza la oración la danza es muy bonito porque estás invocando el espíritu santo pero hay gente que se queda en eso y no escudriña más allá y el misterio de la muerte el misterio del purgatorio el misterio del cielo el misterio del infierno nos exige más allá y nos exige santidad el dogma de el purgatorio es un dogma de fe para los que están tomando nota recalque de ahí que es un dogma de fe todo católico está obligado a creer en el purgatorio todo católico yo he conocido católicos que no creen en el purgatorio a nosotros nos tocó impartir temas a una persona que estaba sentada ocho por ocho ahí o sea cada semana que dábamos los temas estaba sentada ahí y a pesar de que explicábamos todo con palitos y bolitas ella nos decía yo no creo en el purgatorio entonces yo le dije entonces cómo puedes pararte en la fila de comunión porque estás negando un dogma de fe y cuando un católico niega se resiste a creer en un dogma de fe se convierte en qué en qué se convierte en un hereje eso es herejía y es apostatar de tu fe estás apostatar es renegar yo estoy renegando de mi fe en algún aspecto hay gente incluso clérigos que no creen en el infierno y no hablan del infierno porque dicen no pues cómo vas a espantar a la gente no les hables del infierno los vas a espantar a ustedes que les importaría más que la gente se espante o que la gente se salve la vida aquí es muy corta mis hermanos no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí terrenamente no sabemos en qué momento vamos a ser llamados y de qué manera con o sin pandemia la muerte desde que el hombre es hombre existe desde que el hombre nace sabe que va a morir lo más seguro que tenemos es la muerte el día más importante que tenemos es el día de tu muerte porque ese día se decide tuve tu destino eterno el alma es eterna el cuerpo será sepultado para esperar la resurrección final pero el alma el alma es eterna el alma no muere dios la creó inmortal te vayas a donde te vayas el alma no muere si te vas al infierno el alma estará ahí por los siglos de los siglos de los siglos y jamás morirá si te vas al purgatorio el purgatorio si tiene caucidad tu alma es eterna pero del purgatorio si se sale de hecho el purgatorio dejará de existir el día del juicio universal ese día dejará de existir el purgatorio porque el purgatorio no es eterno el purgatorio es la última de las las misericordias de dios el purgatorio es una misericordia no es una segunda oportunidad como nuestros hermanos separados nos quieren hacer creer porque a veces nos mueven el tapete los quieren hacer destambalear en la fe atacando nuestros dogmas de fe y a veces nosotros como católicos como no tenemos la preparación pues no sabemos responder y entonces vienen y te doran la píldora con una cita bíblica y tú te tú te quedas será que es cierto o sea te siembran la duda pero nosotros como católicos estamos obligados a escudriñar nuestras escrituras nuestra profesión de fe como dice la palabra de dios en la primera carta de pedro para dar razones de nuestra esperanza tenemos que dar razones de nuestra esperanza la esperanza es creer yo tengo que dar razones porque creo en el purgatorio el purgatorio toma parte de la comunión de los santos si han oído que es la comunión de los santos verdad lo profesamos en el en el credo cada vez que estamos en la santa misa creo en la comunión de los santos la iglesia católica así si se acuerdan la comunión de los santos ahí les va que es la comunión de los santos como cuerpo místico de cristo somos tres iglesias donde cristo es la cabeza las tres iglesias es la iglesia purgante la iglesia militante que somos nosotros los que estamos aquí en la tierra la purgante son los del purgatorio y la iglesia triunfante que son los que están en el cielo los que ya son santos o sea los que se santificaron o en la tierra obviamente pasaron una estadía por el purgatorio pero están ya triunfantes en el cielo esas tres iglesias conforman un solo cuerpo donde cristo es la cabeza la comunión de los santos es la común unión que existe entre las tres iglesias no nos podemos separar somos un solo cuerpo los difuntos los fieles difuntos nunca se han separado de nosotros díganme cuándo se han separado aunque tenga 30 años que falleció aunque tenga el tiempo que tenga aunque tú no lo veas físicamente nunca se han separado de nosotros ni se van a separar porque somos un solo cuerpo místico de cristo donde existe la comunicación de gracias entre una iglesia y la otra si no no tendría sentido la eucaristía cada vez que vamos a la sagrada eucaristía ahí comulgamos los bienes espirituales entre el cuerpo místico de cristo que somos las tres iglesias les voy a mencionar el origen del purgatorio porque la iglesia católica le llama purgatorio porque los protestantes nos dicen eso que el purgatorio no existe que porque no está en la biblia nos dice no es que el purgatorio no existe porque esa palabra no está en la biblia hay muchas otras que se mencionan que tampoco están en la biblia y sin embargo no quiere decir que no existan la palabra purgatorio tiene su origen en el latín tardío purgatorium o purgatorius quiere decir que limpia o purifica a su vez estos provienen de purgatus participio pasivo de purgare que tiene el significado de purificar o limpiar llegando a la palabra purus que indica puro impoluto o limpio asimismo el término purus proviene del griego piros que quiere decir fuego imagínense o sea ya el mismo griego nos está diciendo que quiere decir fuego es por ello que la pureza parte del acto de sacrificio para dar paso a la renovación a qué vamos al purgatorio a purificarnos a renovarnos el purgatorio es como un taller de reparación otros lo pueden ver como un salón de belleza donde llegas tal vez todo desarreglado que llevabas 30 años que no te confesabas entonces imagínate las personas que no les gusta confesarse o que están esperando al último momento porque hay gente que te dice no yo a la hora que ya me esté muriendo a esa hora me traes al sacerdote y qué tal que no te da chance qué tal que te toca la muerte en un accidente automovilístico donde no te dio tiempo ni de parpadear porque las cosas pasan así en un segundo entonces si no estabas preparado en qué momento te va a llegar el sacerdote ahí entonces tenemos que pensar en todos los momentos que nos puede llegar la muerte o muchas formas que existen la muerte es la unión con dios o sea esa es la muerte el momento de unirte con dios la mayoría de los seres humanos no queremos pensar en la muerte porque no nos gusta no nos queremos morir entonces no quieren ver a dios nunca o qué quieren estar aquí eternamente 100 años 200 años o sea nunca quieren llegar a ver al que nos creó al que nos dio la vida por el cual es el objetivo que estamos viviendo aquí vivimos con él por él y para él dice san pablo en las sagradas escrituras entonces nuestra vida no tendría sentido si no deseamos desde ahora ver al señor o poco ustedes no lo quieren conocer algún día pero qué estamos haciendo para poder reunirnos con él por toda la eternidad que estoy haciendo yo desde ahora que esto cómo estoy trabajando mi alma cómo estoy construyendo mi alma para que en el momento que me llegue la muerte que es el momento de unirme con dios yo pueda estar listo y preparado tal vez a lo mejor no estoy haciendo mucho a lo mejor paso horas metido en las redes sociales perdiendo el tiempo o me da pereza todas las cosas espirituales porque hay gente que dice que pues eso es para gente este mocha no como le dicen aquí en mexicali para gente rata de sacristía dicen algunos eso es para gente que no tiene que hacer ahí vas de mocho este vela gorda de de templo no al sirio gordo así nos dicen no porque porque dicen que las cosas de dios es para gente que no tiene que hacer o para viejitas entonces como si los demás no necesitarán de dios o sea a pero eso sí viene un problema grave entonces invocas a todos los santos invocas a dios y no sé cuántas peregrinaciones quieres hacer porque quieres salir del problema entonces qué pasa y tenemos un dios aspirina un dios bombero que lo llamamos solamente momentos de necesidad cuando dios debe de ser parte de tu vida todos los días desde que te levantas hasta el momento que vas a acostarte porque no sabes si al otro día vas a amanecer no sabes y si se te dio el día como regalo agradecelo si se te dio este día agradecelo porque vive este día como si fuera el último de tu vida les voy a hacer una pregunta si si ustedes viniera el señor y les dijeran solamente vas a vivir el día de hoy hasta las cinco de la tarde ustedes que harían de aquí a las cinco de la tarde que harían ahí está la clave tratar de reparar nosotros les hemos hecho esta pregunta a las personas si tú supieras que tiene cinco minutos de vida a lo mejor este viene el terremoto viene un huracán y sabes que tu vida está en riesgo que en ese momento puedes morir te quedan cinco minutos que harías y hay gente que dice no pues yo mis cinco minutos pues me iría a capulco no este hoy yo mis cinco minutos no pues me iría a visitar a toda mi familia y empiezan a sacar una sarta de cosas terrenales a las que estamos apegados pero nadie dice a mí me gustaría estar en gracia porque ya sé que ya me voy me gustaría a lo mejor si despedirme de mis seres queridos pero con la esperanza de volvernos a ver porque imagínate si te vas al infierno a poco los vas a volver a ver imagínense las almas que van al infierno ni siquiera nos imaginamos ellos maldicen y maldicen y maldicen y desean que sus familiares que su rama genealógica también se condenen con ellos es lo único que saben hacer porque en ellos ya no existe el espíritu santo entonces imagínense si tuviéramos últimos momentos de vida que tendríamos que hacer reparar si a mí me preguntan eso yo diría no pues yo reparo todo lo que pueda porque si no reparo mis pecados confesados y perdonados en la confesión no sé cuántos años me voy a echar de purgatorio porque que creen que la vida digo que el tiempo el tiempo para nosotros como es aquí en la tierra que contamos segundos minutos horas meses años después de la muerte ya no pasa el tiempo como pasa aquí a veces nosotros decimos estamos acostumbrados a medir el tiempo y decimos no pues este fulanito como ya tiene 50 años que se murió pues yo ya ni pido por él para qué ya de estar en el cielo y no del otro lado después de la muerte el tiempo no pasa el evo es el tiempo de dios y el tiempo de dios es un eterno presente hagan de cuenta que es una línea aquí desde adán y eva hasta nuestros tiempos y él todo todos esos años que son más de dos mil años no más porque jesucristo hace más de dos mil años que vino bueno desde adán y eva pónganse a pensar hasta el momento dios está viendo todo todo en un eterno presente todo en un eterno presente él no cuenta el tiempo como nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a lo material estamos sujetos a este mundo material y contamos el tiempo pero las almas del purgatorio no ellas no saben bueno si saben pero ellas no cuentan el tiempo como nosotros ellas saben que el tiempo para ellas es diferente hay almas que llevan ahí 100 años y ellas sienten que llevan como 5000 años en el purgatorio porque el tiempo pasa realmente muy muy lento y ellas gritan y suplican que la saquen del purgatorio y se lamentan por el tiempo que perdieron en la tierra por eso al inicio de este taller les decía gracias por el tiempo que están dando no a nosotros porque nosotros somos unos simples mortales te lo estás dando tú mismo y se lo estás dando a dios de hecho dios no necesita nada de nosotros para hacer crecer su omnipotencia si tú crees o no crees en dios no aumenta su gloria y si yo hago algo maravilloso para mi alma y algo maravilloso para la iglesia si aumento su gloria pero dios no deja de ser dios por el simple hecho de que creas o no creas inviertas o no inviertas tiempo en ti mismo entonces pues ustedes son los que están ganando porque por algo el espíritu santo el día de hoy los trajo aquí es el espíritu santo el que nos mueve él es el que mueve a la iglesia y es el que nos alimenta y nos retroalimenta constantemente a través de quienes de los miembros que somos nosotros hablábamos de la comunión de los santos y hablábamos también del cuerpo místico de cristo entonces en el cuerpo místico de cristo está movido por el espíritu santo entonces pues bueno les hablaba del origen este les hablaba del origen del origen etimológico de la palabra purgatorio el purgatorio es definido como un estado de graves sufrimientos en él que permanecen las almas por un tiempo finito después de morir es lo que les decía tiene caducidad el purgatorio no es eterno con el fin de purificar y emendar la pena de daño que causaron sus pecados en la vida terrena por eso les decía dónde quieres pagar la deuda la quieres pagar aquí o la quieres pagar del otro lado si ustedes la pagan del otro lado si se están esperando hasta el momento de la muerte va a estar más más difícil ahorita les voy a decir por qué vamos a dar paso con nuestra presentación ya que ya está aquí tenemos una cita bíblica por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los de los muertos bueno así está sacado literal de la palabra otras otras traducciones dice de los difuntos para que quedaran liberados del pecado lo encontramos en el antiguo testamento en la segunda carta a los macabeos capítulo 12 versículo 46 y siguientes los que tengan su sagrada escritura este pueden ir buscando la cita bíblica ahorita que este estábamos viendo la imagen de nuestra madre santísima de la luz este esta esta vocación mariana tal vez muchos no la conocen tal vez es para ustedes nueva pero es una vocación muy antigua y tiene su raíz este mística nuestro objetivo es llevar el dogma del purgatorio y convertir al apostolado en una obra de misericordia viviente para sufragar a las almas del purgatorio que es una obra espiritual pero también evangelizamos a la iglesia militante es por eso que nuestra madre santísima de la luz es no sé si puedan poner un poquito la imagen donde está nuestra madre santísima de la luz esa mera gracias está tomando un alma de la mano y la está librando de las fauces del infierno la luz es Cristo Jesucristo es la luz que a través de María alumbra a las almas para sacarlas de su ignorancia la palabra de Dios en Oseas 4 nos dice por falta de conocimiento mi pueblo perece por ignorancia cometemos muchos pecados y muchos errores y la Virgen María que es la luz de Dios nos libra de caer en las fauces del infierno por eso trae a un alma tomada de la mano que para nosotros también representa cuando ella saca libera libra a las almas del purgatorio sobre todo los días sábados que son los días consagrados a la Virgen María la Virgen María visita el purgatorio todos los días pero en especial los días sábados libera millones de almas del purgatorio millones incluso entre esos millones pueden estar gente que pertenece a tu linaje pueden estar personas que tú no conociste pero que son tus familiares y que estaban en el purgatorio hace muchos años y que están esperando que alguien los libere a veces cuando los familiares no hacen caso piden y suplican a Dios la gracia de que otra persona aunque no sea de su linaje los libere y se han dado muchos los casos bueno el manto de la Virgen María el manto que vemos el azul representa la espiritualidad por la práctica del santo rosario y su difusión a la adoración eucarística todo esto es ofrecido como sufragio por las almas del purgatorio nosotros somos una comunidad un apostolado mariano y eucarístico a nosotros nos rige el rezo del santo rosario también tenemos otra herramienta para ayudar a los difuntos que es un devocionario muy antiguo que data del año 1900 llamado el devoto del purgatorio lo hizo un sacerdote jesuita el padre Antonio Donadoni un sacerdote argentino que tiene aprobación eclesiástica incluso yo tengo un devocionario súper antiguo que también tiene aprobación eclesiástica y tiene desde cómo ofrecer la santa misa hasta hacer el voto de ánimas todo para ayudar a las almas del purgatorio a nuestros hermanos de la iglesia sufriente les voy a leer un poquito rápido la historia de lo que es la virgen la advocación la santísima madre de la luz le dijo a la mujer observa bien mi traje está está refiriéndose a una mujer mística esta mujer era mística y un sacerdote quería llevar una imagen de la virgen a las misiones fíjense porque nosotros tenemos esta vocación porque esta vocación es misionera es misionera esta vocación se llevaba a todas las misiones para evangelizar lo que nosotros hacemos con la iglesia militante es evangelizar y lo que hacemos con la iglesia purgante pues es liberarlos del purgatorio entonces cuando tú te conviertes en un devoto de las almas del purgatorio te conviertes en su bienhechor es por eso que esta espiritualidad es muy importante y esa eucarística porque a las almas del purgatorio estarán de acuerdo que no se les puede ayudar sin la santa eucaristía entonces es uno de los grandes medios el más grande medio que tenemos para ayudar a las almas del purgatorio le dijo a la mujer observa bien mi traje y tal como me ves así quiero ser retratada también le dijo a la mujer que quería ser venerada bajo el título de madre santísima del lumen o de la luz la imagen de la visión de la monja fue plasmada por un pintor en óleo en esas mismas fechas y conservada en la ciudad de palermo hasta 1732 mientras el pintor realizaba la obra la virgen se volvió a aparecer a la beata para indicarle que quería que se hicieran algunas correcciones en la pintura en curso en ese año fue sorteada por la congregación jesuitica de palermo para ser trasladada a una de las fundaciones recientes de la compañía de jesús en américa tres veces se sorteó las tres cayeron en suerte en la iglesia jesuita de león guanajuato actualmente desde el 2005 catedral basílica metropolitana de la santísima de la madre santísima de la luz de león la imagen se recibió en la villa de león el 2 de julio de 1732 cada 2 de julio nosotros celebramos la fiesta de nuestra madre santísima de la luz el 2 de julio desde entonces los jesuitas fueron difundiendo su culto por el continente americano a nuestra señora se le representa vestida con túnica blanca que simbolizan su pureza fíjense lo que están buscando las almas del purgatorio la pureza del alma lo que perdieron aquí en la tierra y la virgen en su vestido representa la pureza y castidad y un manto azul aludiendo a la espiritualidad sobre un fondo de color amarillo dorado en la mano derecha sostiene la figura de un alma evitando caer en las fauces abiertas de un esperpento demoníaco leviatán quien le espera a sus pies mientras que en el brazo izquierdo tiene al niño Jesús un ángel lleva dos corazones ardientes y los ofrecen una cesta los corazones ardientes simbolizan la caridad y el amor a Dios la virgen María tiene sobre su cabeza un par de ángeles que la coronan como una reina del cielo entonces eso es para que un poquito sepan porque nosotros nuestra vocación mariana es la madre santísima de la luz porque hay gente que nos ha dicho bueno y por qué no la vocación del Carmen que la mayoría la conoce que es la vocación verdad de las almas del purgatorio si la han visto no que está nuestra madre santísima del Carmen o del Carmelo y abajo de ella aparecen las almas del purgatorio bueno las vocaciones marianas son muchas pero la virgen es la misma es como si tuviera muchos vestidos muchos trajes y donde ella se aparece o lo que quiere representar o la finalidad que quiere hacer es la vestimenta que trae que es su advocación pero nosotros veneramos a nuestra madre santísima de la luz por lo que ya les comenté también este para nosotros en el apostolado los corazones que el ángel trae en la cesta representan a las almas que ya han sido purificadas en el purgatorio y el ángel las entrega al niño Jesús para que las coloque en el lugar donde van a estar en el cielo o sea lo que les corresponde acuérdense que la palabra de Dios dice les conviene que yo me vaya porque os voy a prepararos un lugar nos dice Jesús en su palabra entonces dice les voy a preparar un lugar porque donde esté mi padre estén ustedes donde estoy yo estén ustedes entonces esa es la representación no crean que nada más es porque es una imagen bonita y no tiene su trasfondo espiritual tiene su por qué y para qué aparte es una imagen misionera los jesuitas cuando iban a misionar se llevaban a nuestra madre santísima de la luz en ese tiempo pintada al óleo en unos cuadros enormes y el lugar donde llegaban a evangelizar y evangelizaban a la gente ahí lo dejaban ahí lo dejaban en el templo no sé si aquí en Mexicali haya desconozco pero este en mi tierra queretana ahí hay varias imágenes donde los jesuitas dejaron la señal de que llegaron a evangelizar a ese pueblo entonces pues bueno no sé si ya conocían a nuestra madre de la luz ¿ya la conocían? no, bueno la parte de afuera trajimos algunas medallas de esta representación de nuestra madre para aquellos que estén interesados entonces si nos hacen favor en la siguiente diapositiva el objetivo de este apostolado ya dijimos es dar a conocer un dogma que se ha ido olvidando y que todo cristiano debe tener siempre presente reparación e intercesión entre vivos y difuntos hablar sobre las postrimerias lo que decíamos hablar del cielo del purgatorio y del infierno la mayoría de la gente solamente quieren que les hablen del cielo ¿no? porque pues todo mundo quiere ir ahí o díganme ¿quién no quiere ir al cielo? la mayoría todos queremos ir aunque sí me he topado con gente que dicen que no les interesa y que no quieren ir al cielo o sea ni por aquí tienen la más mínima intención y digo no saben lo que están pidiendo o sea no saben no se imaginan porque están nada más con los ojos puestos en las cosas de este mundo también es catequesis y evangelización del dogma del purgatorio lo que mencionábamos hace rato el otro objetivo ayudar a salir a las almas del purgatorio a ti y a mí nos corresponde sacar a los difuntos del purgatorio por eso el lema de este taller es sáquenos de aquí vieron el flyer ¿verdad? sáquenos de aquí es el grito que lanzan las almas del purgatorio a nosotros los militantes los que todavía estamos en este mundo militando ¿qué quiere decir militante? aquel que lucha que pelea que está en una guerra espiritual continua y eso somos los católicos bautizados somos militantes estamos en una guerra espiritual desde que nos levantamos hasta en la noche y así desde que hemos nacido hasta el último día de nuestra existencia nuestra lucha es contra el mundo el demonio y la carne tenemos esos tres enemigos a vencer entonces imagínense el más difícil a vencer ¿cuál será? de los tres ¿cuál es el más difícil? ¿el mundo? ¿quién da más? ¿el demonio? la carne la carne es el peor enemigo que tenemos porque la carne es vencerme a mí mismo es luchar contra conmigo mismo seguramente nos ha pasado que acabamos de comulgar y vamos a sentarnos a nuestro lugar y ya estamos distraídos ya no estamos adorando a quien yo traigo adentro porque me he convertido en un sagrario viviente al momento de recibir la eucaristía y a lo mejor ya estoy distraído criticando a alguien como viene vestido o mirando mal a alguien o somos tan frágiles que pecamos en cualquier cosa entonces pues imagínense si no va a ser este importante que estemos en estado de gracia para vencernos a nosotros mismos y para ayudar a las almas del purgatorio es por eso que el enemigo más difícil a vencer es la carne porque tenemos muchos defectos y muchas debilidades y a veces tú te propones decir no pues ahora sí ya hoy me propongo sobre todo en cuaresma típico que todos los católicos hacemos una lista de propuestas este 40 días no tomo coca 40 días no me fumo un cigarro verdad como aquellos que hacen juramentos que le meten al al chupe y hacen un juramento y dicen no por un año estoy jurado por un año no sé si aquí se da pero en querétaro se da mucho ahí hay un templo que se llama el templo de la santa cruz de los milagros allá se da un árbol de espinas que su fruto es dar espinas en forma de cruz y sale con los clavitos en las manos y en los pies entonces allá se da muchísimo que la gente que tiene dificultad de vencer el alcoholismo vaya a hacer un juramento en la santa cruz de los milagros y a mí me ha tocado ver cuando el sacerdote les está haciendo el juramento entonces a nosotros es típico que también así en cuaresma queremos decir no pues estos 40 días no digo una sola palabra o sea si es mi debilidad digo una mala palabra no si es mi debilidad a lo mejor pero qué difícil es vencernos a nosotros mismos porque cuando más pensamos ya hemos caído no una sino dos o tres o cuatro veces y luego a veces saben que es lo peor que así vamos y comulgamos y ni siquiera nos examinamos y ni siquiera pedimos perdón ni hacemos reparación pasamos a la siguiente por favor nuestra misión es extender el apostolado a toda la iglesia militante ser portadores del mensaje liberador del evangelio a toda la humanidad en especial por las ánimas del purgatorio la virgen maría modelo pedagoga compañera nuestra misión y visión y medianera de todas las gracias la comunión trinitaria es la fuente el motor el fin de la vida y de la misión de la iglesia militante purgante y triunfante participación eclesial y laical viva dinámica y misionera extender el apostolado a toda la iglesia militante nosotros hemos venido aquí a Mexicali no solamente para darles un taller más o sea que digan ay estuvo bien padre y ahí quedó y ya pasaron los meses y se les olvidó y se les olvidó orar por las almas del purgatorio nosotros hemos venido aquí a sembrar el apostolado estamos buscando gente comprometida que realmente le interese ayudar a sus hermanos del purgatorio que son las personas que más sufren son los más pobres entre los pobres los más mendigos entre los mendigos los más limosneros entre los limosneros porque tú te puedes encontrar allá allá afuera en la calle alguien que no tiene para comer y le das un taco y le quitas el hambre te encuentras alguien que no tiene ropa y que está desnudo y lo vistes y le quitas la desnudez pero díganme quién ayuda a las almas del purgatorio muy pocas personas se acuerdan de orar por los difuntos muy pocos y solamente oran por ellos en el momento de su deceso en el momento y con esta pandemia ni se diga a veces ya no se hacen pues por la sana distancia y que no te vayas a contagiar ya no se hacen tampoco los funerales como antes ya no se hacen exequias como antes ya los novenarios tampoco y saben qué es lo peor lo más triste es ver que cuando está el féretro del difunto la gente que se reúne ahí no se reúne para orar por ellos se reúnen a qué a platicar no los han visto hasta sacan el cigarro sacan el chingere y empiezan y te acuerdas de fulano de tal y son parientes que tenían 20 años sin verse y empiezan a platicar y el difunto está por allá botado y nadie está orando por él y esa alma está en ese momento en su lucha de su juicio personal y está suplicando que se acuerden de él con las oraciones porque lo que sacan a las almas del purgatorio o las libra de un purgatorio muy largo son las oraciones esa es la economía del alma la oración la eucaristía todo acto de piedad ya vamos sirviendo y desarrollando entonces estamos buscando bienhechores para las almas del purgatorio esa es nuestra misión nuestra misión no es dar un tema más y ahí se quedó no un tema más que las comunidades reciben y hasta ahí o un taller más y hasta ahí no nosotros estamos buscando implementar sembrar el apostolado que ayuda a los más necesitados que son las almas del purgatorio tú y yo estamos ahorita aquí sentados pero mañana vamos a estar del otro lado y a ver quién nos saca del purgatorio imagínense si ustedes no oran por los difuntos y no enseñan a sus hijos a sus nietos a sus parientes más cercanos la hiperatividad es imperativo orar por los difuntos el día de mañana que tú te mueras quién te va a sacar del purgatorio te vas a echar ahí 100 años 200 años porque ha habido almas que a lo mejor Dios en el momento del juicio dice bueno te va a tocar 200 años de purgatorio estoy poniendo un ejemplo 200 años de purgatorio o que alguien te mande decir 50 misas fíjense está dando las dos opciones entonces ahí está la salida del purgatorio o por una o por otra si te dicen 50 misas sales o si nadie te pela y nadie te da ni una misa pues te vas a esperar ahí los 200 años que te tocó para purgar tus pecados que no purgaste en la tierra lo que no reparaste en la tierra te va a tocar repararlo del otro lado y si tus hijos no van a misa si tus hijos no comulgan si tus nietos no les gusta ir a misa porque están pegados en la tablet en el celular porque están interesados en las cosas de este mundo quien te va a sacar del purgatorio cuando te toque estar allí si nosotros no hacemos conciencia los vivos de lo que pasa en el alma después de la muerte que le sucede al alma quitémonos de la cabeza de que ya está con Dios porque la mayoría dice ay no te preocupes cuando se dan las condolencias en los funerales ya está con Dios ya está descansando a poco no decimos eso porque obviamente no le vas a ir a decir al al doliente otra cosa verdad o sea si se entiende que pues por ende se le da una palabra de consuelo este pero es también tiene su contraparte porque estamos canonizando a nuestros difuntos si yo digo ya está en el cielo yo estoy diciendo ya lo estoy canonizando y la única que tiene la potestad para canonizar es la santa iglesia para canonizar a una persona es un proceso es un proceso larguísimo larguísimo y que se escudriñan las virtudes de la persona si la persona fue virtuosa no solo que haya sido buena porque la gente dice ay se fue al cielo es que era muy bueno pero en el cielo no entran buenos en el cielo entran santos la palabra de Dios en Apocalipsis 21-27 dice que nada manchado podrá ver a Dios dice nada manchado podrá ver a Dios así sea un pecado venial con el que te moriste y te arrepentiste de ese pecado pero no lo purificaste aquí en la tierra o sea no lavaste tu vestido te vas a presentar ante Dios con un vestido sucio y tú crees que así vas a entrar al cielo ya decíamos que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo somos la esposa de Cristo entonces yo tengo que ser una digna esposa de un digno esposo o a poco nos vamos a casar con Cristo todos chamagosos charrapastrosos y no sé cuánto tiempo llevábamos sin bañarnos ustedes creen que vamos a entrar así a las bodas del cordero ustedes creen que es tan fácil ay porque iba a misa diario ay comulgaba diario bueno a lo mejor si le vale pero se murió no siendo santo o porque iba a misa diario y era santo ustedes creen que una persona que asiste a misa todos los días es santo no porque les decía tenemos tendencia a pecar nuestro mayor enemigo es la carne pecamos con la lengua con el pensamiento con la omisión con la obra no a veces estamos pensando un montón de cosas que nos llevan a efectuar el pecado o yo dejé de hacer una obra buena y cometí un pecado dejar de hacer algo bueno se llama pecado de omisión que quiere decir que yo pude haber ayudado a un prójimo estaba en mis manos poderlo ayudar y no lo hice porque yo dije yo porque lo voy a hacer que lo haga otro o a mí no me toca o como me voy a ver si le ayudo me van a criticar entonces yo estoy dejando de hacer una obra buena y eso se llama pecado de omisión y esos pecados que creen que no los confesamos en la confesión en el sacramento no los decimos a veces entramos de carrera decimos dos tres pecados y ocultamos la mayoría porque no sabemos confesarnos nadie nos enseñó a hacer un buen examen de conciencia y tampoco nos han enseñado a reparar entonces pues bueno si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva muerte, juicio infierno y gloria ten cristiano siempre en tu memoria es una frase muy dicha por los santos muerte, juicio infierno y gloria ten cristiano siempre en tu memoria por eso les decía el día más importante que tenemos es el día de nuestra muerte no es el día que te casaste no es el día que te sacaste la lotería no es el día que tuviste a tus hijos o el día que tuviste a tu primer hijo no, porque hay gente que dice yo voy a ser bien feliz el día que me casen y se casan y siguen con la misma cara o dice yo voy a ser bien feliz el día que me saque la lotería o el día que me compre el auto último modelo y esa no es la felicidad el demonio es muy hábil para engañarnos y robarnos el tiempo que Dios nos ha dado para salvar nuestras almas y saca todos los juguetes para entretenernos y nos roba la atención y con ello nos roba la voluntad es muy hábil y astuto por eso les decía el tiempo que nos ha sido dado en este mundo el día que tú fuiste concebido en el seno de tu madre Dios en ese momento inflige los días que vas a vivir en esta tierra y nadie sabe cuántos días va a vivir en esta tierra pero Dios ya infligió en esa alma toda su historia y lo que va a vivir en la tierra entonces imagínense el tiempo que nos ha sido dado nos ha sido dado para ganar nuestra propia salvación y cómo estamos invirtiendo el tiempo cada segundo cuenta cada minuto cuenta es importante porque de eso depende nuestra salvación el día que nos muéramos nos van a abrir el libro de la vida que es como los que han tenido experiencias místicas cercanas a la muerte experiencias cercanas a la muerte han dicho que ha sido como ver toda su vida en una película como que te están pasando toda tu vida desde el momento que tienes uso de conciencia que son los tres años de edad hasta el momento de tu muerte para que pongan atención porque hay gente que dice los niños no pecan ellos no saben son chiquitos ellos no tienen malicia claro que saben después de los tres años de edad se nos abre la conciencia entre el bien y el mal y seremos juzgados por todo ello la mayoría de ustedes conocen a Marino Restrepo me imagino ¿verdad? ustedes habrán escuchado en su testimonio que él dijo que cuando él tuvo su experiencia cercana bueno mística pero cercana a la muerte él dijo que se vio desde los tres años de edad cierto no trepado arriba de un triciclo golpeando las plantas de su abuela con un palo y que la muchacha que les ayudaba le dijo no las golpees porque las plantas tienen vida y dijo yo no hice caso y seguí golpeando las plantas y cuando el señor me mostró mi libro de la vida me mostró a partir de ese momento y él dice también me mostró que cometí mi primer pecado mortal cuando tenía ocho años de edad y me mostró que desde que entró el pecado mortal en mi alma desde ese momento mi alma estaba muerta para Dios porque el pecado mortal eso es lo que quiere decir muerte del alma y pues a nosotros a veces ni nos interesa cometemos no uno sino varios pecados mortales y así andamos bien felices por la vida y qué tal que nos agarra la muerte como dijo Chicoche y donde te agarró el temblor si se acuerdan de esa canción donde te agarró el temblor imagínense que nos agarre la muerte en pecado mortal Dios nos libre la verdad no el santo cura de Ars decía tiene una frase que decía más vale dormir con una víbora cascabel que dormirte una sola noche con tu propio pecado mortal imagínense más vale dormir con una serpiente quién de ustedes dormiría con una serpiente yo creo que tan solo con verla te horrorizas imagínate el pecado mortal nos importa un reverendo cacahuate así pasan días meses años y ni nos confesamos y traemos ahí el pecado mortal ese es el jedor del alma si han oído el testimonio de Gloria Apolo también esta colombiana que tuvo una muerte porque la mató un rayo verdad y ella dice que cuando estaba en el juicio personal con el señor ella decía que feo huele aquí y empezó a percibir un olor y un jedor y dijo no me había dado cuenta que ese jedor salía de mi propia alma imagínense cómo oleremos por dentro a veces andamos bien bañados y bien perfumados y a toda riata y a todo mecate pero por dentro no hombre verdad que ni se nos acerquen imagínense si olieramos si pudiéramos percibir nuestro aroma del alma imagínense ustedes creen que nos aguantaríamos yo creo que ni el cubrebocas nos sirve verdad entonces la verdad que es algo serio mis hermanos pensar en el estado del alma si me hacen favor cuál es el destino del alma después de la muerte cuál quieres que sea el destino de tu alma estás preparado para tu muerte en dónde quieres que esté tu alma el cielo el purgatorio o el infierno tú qué harías para cambiar el destino de tu alma le temes a la muerte por qué hay una frase de Amado Nervo que dice tú eres el arquitecto de tu propio destino o sea nosotros construimos lo que somos porque Dios nos ha dado la libertad Dios nos dio un gran regalo llamado libertad pero la palabra dice que por esa libertad seremos juzgados levante la mano quién le teme a la muerte y por qué hace rato dijimos quién no le teme y hubo dos personas que dijeron que no le temen a la muerte pero quién quién este por qué le temen a la muerte seamos más directos por qué para el momento para el momento exactamente les voy a decir una cosa la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo a la muerte porque le tenemos miedo al sufrimiento le tenemos miedo al dolor más si hacemos conciencia de que el purgatorio es sufrimiento es purificación y es dolor y no se diga el infierno porque si es un tema ya de palabras mayores pero le tenemos miedo a lo desconocido a lo que no conocemos porque no sabemos qué sucede sin embargo hemos escuchado experiencias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte pero pues no sabemos cómo nos va a ir a nosotros porque el juicio es personal y la salvación es personal entonces le tenemos miedo al sufrimiento deberíamos de tenerle miedo al pecado deberíamos de tenerle miedo a estar lejos de Dios tú fuiste creado para ver a Dios para unirte con él en el momento de tu muerte no para estar separado de él ese es el sufrimiento de las almas del purgatorio porque saben que ya no tienen cuerpo ya no pueden regresar a la tierra y saben también que no pueden entrar al cielo porque no son completamente dignas y purificadas entonces empieza el sufrimiento porque se sienten irresistiblemente atraídas por Dios es como un imán que las jala pero ellas saben que no pueden ver a Dios porque están imperfectas acuérdense que la palabra dice que nada imperfecto o nada manchado podrá ver a Dios en otras palabras nadie que no sea santo podrá ver a Dios entonces imagínense ustedes hagan conciencia si ahorita les tocara morir o ustedes creen que ahorita verían a Dios ustedes creen que en este momento si te llega un infarto si se nos cae este techo y aquí nos aplasta todos ustedes creen que en este momento verían a Dios porque no porque no somos que no somos santos no somos santos estamos próximos a celebrar el día de todos los santos imagínense que este que festividad festividad tan importante y tan hermosa porque la iglesia triunfante está orando por nosotros porque saben el peligro en el que se encuentra el alma aquí en la tierra es similar a encontrarse con un pie en la tumba y con el otro en una cáscara de plátano o sea en cualquier momento te resbalas y vas para adentro o es similar encontrarte arriba de estás en un precipicio y estás sobre una cuerda floja caminando y nosotros no nos damos cuenta al demonio lo que le interesan son las almas ese es su botín a él no le interesa otra cosa ni le interesa andar poseyendo gente yo he escuchado de grandes exorcistas yo sé que ustedes tienen un sacerdote que lo es y tienen un gran sacerdote independientemente de su ministerio una gran persona y un sacerdote entregado y que trabaja por las almas y por Dios ustedes son dichosos y son bendecidos aprovechenlo y bendíganlo y bendíganlo también con sus oraciones los grandes exorcistas dicen que los demonios a través de los exorcismos han dicho que a ellos no les interesa andar poseyendo cuerpos porque ni crean que andan como médicos desempleados buscando a ver donde se meten ellos necesitan permiso divino para entrar en el cuerpo de una persona a ellos lo que les interesa es hacernos pecar porque saben que con el pecado nosotros vamos a perder el alma a eso si le ponen ganas ellos si no no descansan nosotros somos bien flojos y perezosos para la oración y para todo ellos no que creen ellos trabajan 24 por 7 y no descansan ni un solo segundo porque ellos si saben lo que es la eternidad saben lo que está del otro lado y como ellos perdieron el cielo y la eternidad en el cielo pues también quieren quitártela a ti y nosotros estamos bien dormidos entonces a veces de eso no nos damos cuenta pasamos a la siguiente diapositiva cuál es el destino del alma después de la muerte y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio en hebreos 9 27 nada manchado entrará en ella ni los que cometen maldad y mentiras sino solamente los inscritos en el libro de la vida del cordero regresándome al primer punto donde dice en hebreos 9 27 así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio aquí es bueno recalcar ningún católico puede creer en la reencarnación la reencarnación no existe no caigan en las prácticas de la nueva era que te dicen que la reencarnación puedes reencarnar en una vaca en un perro si reencarnaste en una vaca pues cuidado porque te hacen hamburguesa y ya va listo entonces los católicos no podemos creer en la reencarnación dice que se muere una sola una sola vez y después venga el juicio también donde las almas las agarra la muerte hace rato decíamos donde te agarró el temblor en el momento donde te agarre la muerte en ese momento es tu juicio personal así donde te de la garrotera se acuerdan del chavo del ocho que le daba la garrotera y ahí ya no se movía y se quedaba eso nos va a suceder en el momento de la muerte vamos a quedar inmóviles y en ese momento si te tocó morir en una cama de hospital si te tocó morir en tu casa si te tocó morir en la calle donde sea en ese preciso momento es el juicio personal no el universal el universal es otra cosa es punto y aparte es otro tema muy largo pero el juicio personal es en el momento en que el alma abandona el cuerpo y se siente irresistiblemente atraída por Dios ustedes han visto como las lámparas así de alto este que tiene muchos watts atraen a las palomillas y las han visto no estos insectos que buscan la luz con un con un ímpetu y tú por más que los que los quitas y los ellos buscan y buscan apegarse a la luz eso sucede con el alma después de la muerte tú a fuerzas quieres apegarte a Dios porque te sientes atraído por él es una fuerza irresistible y al mismo tiempo sufres porque sabes que no está santo sabes que no eres santo y dices cómo voy a entrar así imagínense la cabeza es Cristo el cuerpo nosotros la cabeza del más santo entre los santos nosotros seremos dignos de ser parte de su cuerpo o sea me refiero manchados no purificados y así seremos dignos de tomar posesión de nuestra herencia porque como bautizados después de la muerte reclamamos la herencia cuál es la herencia el cielo tu lugar que fue creado para ti no para tu vecino cada quien tiene un lugar especial así como Dios nos hizo únicos e irrepetibles en el alma así también creó un lugar especial una morada especial para ti en el cielo y te está esperando pero de nosotros depende trabajar para llegar ahí acuérdense que la muerte puede ser en cualquier momento hay personas que llegan a vivir 90 80 dice la Biblia hasta 90 80 el más robusto dice la palabra pero en estos tiempos ya a veces ya no llegamos a esa edad lamentablemente y con las plandemias y plandemias pues menos olvídalo y tómense una Pepsi entonces hay que irle tanteando el agua a los camotes o a los tamales por ahí dice entonces pasamos a la siguiente diapositiva frases de los santos San Agustín mi alma no puede descansar hasta que descanse en ti padre Pío las tormentas que asolan a tu alrededor resultan ser para la gloria de Dios tu propio mérito y el bien de muchas almas tenemos cerca de nosotros un espíritu angelical que nunca nos deja por un instante desde la cuna hasta la tumba que guía y nos protege como un amigo o un hermano pasamos a la siguiente diapositiva porque todo hombre es prójimo de todo hombre ni hay que admitir ninguna distancia de condición donde es común la naturaleza reza como si todo dependiera de Dios trabaja como si todo dependiera de ti San Agustín aquí nos dice que todos somos dice porque todo hombre es prójimo de todo hombre o sea todo va en consecuencia sabemos que la que la salvación es personal pero la virgen en Fátima cuando se aparece a los tres pastores Jacinta Francisco y Lucía les mostró las almas que iban al infierno y les mostró que había muchos pero muchísimas almas que caían como copos de nieve y les dijo porque no hay quien se sacrifique por ellos no hay quien ore por ellos sabemos que la que la salvación es personal sí por supuesto pero de tu oración depende que otro se salve si yo no oro este por la conversión de los demás pues entonces cómo se van a salvar el cura el cura de Ars decía hay una misericordia más grande que salvar o sacar más bien liberar a las almas del purgatorio y él decía sí, sí lo hay salvar a alguien de caer en el infierno es la misericordia más grande acuérdense de nuestra iconografía de la Santísima Madre de la Luz está librando a un alma de caer en las fauces del infierno pasamos a la siguiente diapositiva existe el purgatorio espero que los que están aquí sentados el día de hoy la mayoría crean en el purgatorio o alguien de aquí que diga libremente yo no creo alguien que que sea valentón y que diga que realmente no crea y quiera levantar su mano no, qué bueno que todos creen porque si alguien dice yo no creo te vas a enterar después de morir y ahí sí ya va a ser demasiado tarde ahí sí ya nadie nos salva pasamos a la siguiente diapositiva la existencia del purgatorio también nos habla del concilio de Trento en su decreto sobre el purgatorio promulgado en la sesión vigésimo quinta en el año de 1563 enseña formalmente puesto que la iglesia católica ilustrada por el espíritu santo apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar manda el santo concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio enseñada por los santos padres y sagrados concilios sea creída mantenida enseñada y en todas partes predicada por los fieles de cristo esto lo encontramos en el de singer o el en chiridión en el numeral 938 entonces todos los católicos estamos obligados a qué a creer a qué más a mantener esa fe y a enseñar a los demás que existe ustedes pregúntense si los niños de ahora son enseñados en estos dogmas alcen la mano quién tiene niños nietos bueno nietos o hijos pero que sean niños menores de edad o sea que sean pequeños ustedes les han hablado alguna vez del purgatorio y del infierno y del cielo qué bueno que lo hacen pero allá afuera hay mucha gente que ni siquiera cree y que tampoco lo hace mande ay cuidado cuidado si los catequistas ese es otro detalle es cierto a mí me tocó a mí nadie me lo cuenta yo lo vi en la zona donde yo vivo una catequista le dijo a los niños que el diablo no existía y cuando se le preguntó por qué le decía eso dijo que no que porque no los quiere asustar que pobrecitos que cómo les va a meter miedo y dijo no el diablo no existe eso no es cierto nada más es una fábula es una parábola es como un dibujito ahí nada más imagínense lo que está sembrando en las almas de esos niños es por eso que tenemos que estar bien alertas y atentos que les enseñan a nuestros hijos sobre todo en la fe que los padres somos los primeros evangelizadores no le dejen la chamba a los demás nadie les va a enseñar a tus hijos lo que es tu obligación los que tienen hijos los que tenemos hijos somos formadores tenemos la obligación de salvar esas almas la palabra de Dios dice instruye al niño siendo pequeño y aún siendo anciano jamás se apartará de la ley así dice la palabra en proverbios instruye al niño no cuando ya esté con las barbas hasta acá crecidas y ya no quiere ir a misa porque hay padres que se quejan de sus hijos porque no van a misa pero cuando eran niños nunca los instruyeron o las típicas mamás que se quedan hasta atrás en la santa eucaristía porque traen al niño y porque no quieren que esté dando lata que distraiga a los demás y se salen y ya no viven la eucaristía o se quedan peor tantito en la puerta afuera yo he visto templos donde se quedan afuera y ni escuchan lo que el sacerdote dice y ni les importa entonces tampoco el niño sabe a qué está yendo a la santa misa nosotros somos formadores de almas imagínense lo que se nos está confiando la niñez pasa muy rápido viene la adolescencia la juventud y viene el momento de la tentación donde el diablo los aparta de dios con atracciones con cosas que brillan que los atrae pero que es un engaño y se empiezan a enfriar esas almas y no les interesa a dios y no se hable de cuando caen en vicios y todo eso verdad que eso ya es otro tema retomando un poco lo de lo de la virgen en fátima cuando se aparece en 1917 y aquí les voy a decir porque si hay niños en el purgatorio pero obviamente las almas de los niños no viven lo mismo que vive un adulto en el purgatorio ni pasa los mismos años años por así decirlo el mismo tiempo que pasa un adulto en el purgatorio porque según el sapo es la pedrada verdad no vamos a generalizar tampoco y dios ha revelado a través de los santos místicos que el purgatorio para los niños es diferente en duración y en sufrimiento que un adulto pero no por eso no quiere decir que no hay niños en el purgatorio si los hay aunque haya gente que no le guste aunque haya gente que se rasgue las vestiduras y aunque haya gente que diga es que eso es una exageración es que dios es misericordia es que dios es providencia yo no te puedo creer que haya niños en el purgatorio pues dirás y digas lo que gustes pero la justicia divina es la justicia que decíamos de apocalipsis 21-27 que nada manchado podrá ver a quien a dios y no importa si es un niño los niños también cometen pecados los niños también desobedecen hacen bullying hacen bromas pesadas se meten en pornografía están metidos en las redes sociales a veces los padres no nos damos cuenta donde están metidos los niños ni que están haciendo ni con quien están interactuando y se contaminan espiritualmente y los demonios actúan hay influencia en ellos a través de los espíritus malignos por las puertas que abren entonces a veces decimos no pues son niños ellos no pecan y quien te dijo que no si peor tantito dicen son angelitos se fueron al cielo y tampoco les dicen una misa de requiem y no les dicen las gregorianas y los niños padeciendo en el purgatorio por eso les decía búsquenos en nuestras redes ahí les ponemos testimonios de niños en el purgatorio el devoto del purgatorio oficial en youtube la virgen la virgen le muestra a jacinta a francisco y a lucía el purgatorio y el infierno y también los llevó al cielo en 1917 cuando el pecado no estaba tan avanzado como está ahora ahora vemos el pecado en toda la expresión de la palabra en todo el esplendor basta con que salgan a la calle dense cuenta cómo estamos viviendo la humanidad o métanse a un templo y hay muchos que están con el celular chateando en plena eucaristía contestando whatsapp se meten dice que al sagrario a orar y están platicando a mí me ha tocado callarlos y sacarlos con la pena ni modo a lo mejor en ese momento me van a odiar pero a mí me ha tocado me ha tocado callar gente en el sagrario y sacarlos allá afuera y no les estoy mintiendo les digo la verdad porque yo sí les digo y llego por atrás y les digo hermanos o hermanita o quien esté hablando en el amor de Cristo y en el nombre de Cristo te exhorto a que te salgas allá afuera aquí está el sagrario y se viene a hablar con Jesús él es al que vienes a buscar la persona con la que debes de hablar no vienes a platicar no es un mercado el mercado está allá afuera vete a la plaza vete allá afuera allá chatea allá contesta el celular allá habla hablan entre ustedes comadres pero el sagrario se respeta por falta de respeto al sagrario hay muchas almas en el purgatorio y me ha tocado decirles te quieres aventar 200, 500 años en el purgatorio no entonces cállate la boca porque el templo no es para venir a platicar el templo es la casa de Dios y a veces por respetos humanos pecamos y no nos atrevemos a abrir la boca ni a decirle a la gente porque ay no que dirá ay no me va a decir que le estoy echando pleito y me va a ver feo y al rato ya no me va a hablar entonces eso sería un pecado de omisión a mí me ha tocado ver gente que está hablando en el templo y yo digo le digo no le digo le digo pues imagínense si estoy en ese dime y direte estoy yo cometiendo un pecado de omisión porque la casa de Dios se respeta si mira en una ocasión me pasó la misma situación que estás comentando y pues ya cuando me confesé le estaba comentando al sacerdote pues que es a una persona y que le había dicho que si por favor que estaba el sagrario que no era para platicar y me dijo que pues que a veces no es bueno hacer eso porque después la gente se retira y ya no regresa al templo entonces yo en mi conciencia decía bueno señor si pues cómo van a saber ellos si no les decimos quién está ahí entonces decía a mí me agarraba ese como me venía en la conciencia todo eso decía cómo si es el señor el que está ahí por qué no se le da el lugar que merece entonces yo por eso lo hice y pues salí regañada miren hermanos a veces a veces nos da miedo que el sacerdote nos regañe o alguien nos diga algo nos vean mal pero yo les voy a decir este todos todas nuestras obras serán mostradas el día de nuestro juicio perdonacional y todo saldrá a la luz y como nos dice nuestra hermanita más vale instruir más vale corregir porque todo eso va a salir eso eso de que no le digas porque se van eso se llama respetos humanos y también por respetos humanos pecamos por eso está la iglesia como está y por eso estamos como estamos en crisis porque no hay quien evangelice no hay quien hable recuerden que la palabra dice si ustedes callan las piedras hablarán y hay otra palabra que dice que Jesús entró al templo y corrió a todos los mercaderes que estaban haciendo una comidilla ahí adentro el celo por tu casa me devora dice la palabra este lugar ha sido creado para la evangelización para la adoración a Dios la adoración eucarística no para hacer un tianguis un mercado yo creo que para eso existen otros lugares si ustedes van a las mezquitas ahí se van a dar cuenta cómo son de exigentes para que tú respetes su rito y su credo lo que ellos creen y por qué en la iglesia católica no por qué no somos así de exigentes por qué somos tan tibios por qué nos importa un reverendo cacahuate por qué no le haces saber a la gente lo que es tu fe verdad bueno ya para no desviarme este nos seguimos con la otra sobre el purgatorio sufragios e indulgencias la profesión de fe tridentina impuesta por la bula in hoctum novis del papa pio cuarto del 13 de noviembre de 1564 a todo el que ejerza cargo docente en la iglesia afirma solemnemente sostengo constantemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles afirmo que la potestad de las indulgencias fue dejada por Cristo a la iglesia y que el uso de ellas es sobre manera saludable al pueblo cristiano esto lo vemos en el de Singer o en Chiridión en el numeral 998 aquí nos habla de los sufragios que debemos hacer por las almas del purgatorio y con las indulgencias hay muchas formas de ayudar a las almas del purgatorio primero primero estar en estado de gracia si yo vivo en pecado mortal supongamos vivo en unión libre y pudiendo casarme no me caso porque me da flojera o prefiero esa vida ese estado de vida y yo quiero ayudar un alma del purgatorio ustedes creen que yo la puedo ayudar en ese estado la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego dice un dicho común nadie da lo que no tiene cómo vas a darle a alguien la gracia si tú mismo no la practicas hay gente que me pregunta mucho en los comentarios de en facebook sobre todo que es donde la gente más comenta me dicen este hermana entonces este esta novena esta novena no le hace efecto a las almas del purgatorio si no puedo comulgar si no estoy en estado de gracia y yo la verdad luego a veces pues me da pena contestarles porque la respuesta es más que obvia no o sea cómo quieres ayudarle a las almas del purgatorio con una novena si no estás en estado de gracia o sea dios si escucha la oración porque hay gente que me dice entonces dios no escucha mis oraciones porque luego hasta se enojan o luego se sienten ofendidos entonces digo entonces de qué manera les haces entender cómo funciona la economía de la salvación y dice entonces dios no escucha mis oraciones le digo no si si las escucha lo que sucede es que no las puede aplicar esa es la diferencia entonces la importancia primero estar en estado de gracia el tesoro de la iglesia es bien llamado las indulgencias con las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales podemos ayudar a las almas del purgatorio a ser liberados el enchiridio nos dice que podemos el manual de la penitenciaría apostólica nos dice que podemos ganar una indulgencia plenaria todos los días del año yo no me tengo que esperar a una cierta festividad x especial para yo poder ganar una indulgencia yo todos los días del año puedo ganar una indulgencia plenaria plenaria pleno quiere decir total abarca todo lo que quiere decir es que va a condonar toda la deuda del purgatorio excepto inartículos mortis quiere decir en el momento de la muerte yo puedo ganar una segunda indulgencia supongamos que hoy en la mañana me gané una indulgencia plenaria pero tal vez en la noche ya voy a entregar los tenis entonces en ese momento yo puedo ganar otra indulgencia plenaria inartículos mortis en artículo de muerte en el momento de la muerte puedo ganar otra indulgencia plenaria aquí el chiste es como gano la indulgencia porque está bien difícil ganársela hay gente que dice ay no yo gano una indulgencia todos los días y le digo tú cómo estás tan seguro que ya se te otorgó porque ahí les van las condiciones para ganarlas y ahí es donde la marrana tuerce el rabo ahorita vamos a ver la primer condición para ganar una indulgencia plenaria es quererla ganar o sea que tengas el deseo de ganarla yo quiero ganar una indulgencia plenaria quererla ganar luego cumplir con la obra prescrita que me otorga la indulgencia plenaria que me otorga una indulgencia plenaria el rezo del santo rosario todos los días o sea si yo por ejemplo soy de orar el rosario todos los días y a lo mejor no sabía pues ahí me perdí muchas indulgencias pero orarlo si yo lo oro yo sola debo de estar frente al santísimo frente al sagrario aunque no esté expuesto pero yo puedo estar orando frente al sagrario el rezo del santo rosario y me gano me hago acreedor a una indulgencia plenaria tienes que quererla ganar o sea que que tú digas señor yo quiero ganarme una indulgencia plenaria el día de hoy dame la capacidad dame la capacidad de poderme ganar una indulgencia plenaria es quererla ganar hacer la obra prescrita si yo rezo el rosario en comunidad con dos tres cuatro personas me gano una indulgencia plenaria rezando el rosario o también rezarlo en familia me otorga otra indulgencia plenaria que otra cosa me otorga en una indulgencia plenaria leer las sagradas escrituras al menos media hora leer las sagradas escrituras el rosario también meditar meditar fíjense con las estaciones el santo viacrucis o sea yo puedo ir al templo y empiezo a meditar me paro en cada estación y hago la oración correspondiente y eso me otorga una indulgencia plenaria ¿qué otra cosa me hace este ganar una indulgencia plenaria la hora santa aquellos que son adoradores del santísimo sacramento que lo adoran por turnos por horas o aunque no seas de la adoración pero a ti te gusta visitar el santísimo sacramento con una hora de adoración puedes ganar una indulgencia plenaria también también hay otras cosas que me hacen ganar la indulgencia plenaria como visitar los santuarios marianos por el hecho de visitar un santuario mariano me hago acreedor a una indulgencia plenaria aquí en Mexicali no sé cuántos santuarios marianos haya pero hay en todos lados no solamente la basílica hay muchos lugares donde hay santuarios marianos han sido consagrados como santuarios o como basílicas y por el hecho de tú cruzar la puerta y querer ganar la indulgencia ya con eso porque ya lograste la obra prescrita cuál era visitar el santuario mariano entonces visitar un santuario mariano a mí me da una indulgencia plenaria que otra cosa me otorga una indulgencia plenaria asistir a una primera comunión si yo asisto si soy invitada a una primera comunión puedo ganar una indulgencia plenaria que otra cosa me otorga una indulgencia plenaria asistir a una ordenación sacerdotal o a la primera cantamisa de un sacerdote eso me otorga una indulgencia plenaria perdón a la basílica exactamente si cuando yo voy a la basílica puedo ganarme una indulgencia plenaria cuánta gente va muy seguido y no lo sabe que puede ganarlo y desaprovecha la oportunidad por eso las indulgencias son llamadas el tesoro de la iglesia porque creen que son llamadas el tesoro de la iglesia porque la indulgencia plenaria te brinca y te disculpa todo lo que tenías que pasar de purgatorio así de fácil si tú te mueres el día de hoy pero ganaste una indulgencia plenaria te moriste en gracia con todas las disposiciones que manda la santa madre iglesia confesado comulgado los santos óleos y además ganaste una indulgencia plenaria que crees le pegaste al gordo ya no te vas al purgatorio ni un solo día imagínense lo que es la indulgencia plenaria acuérdense que cuando Cristo estaba en la cruz estaba agonizando aquí les va el origen donde nacen las indulgencias plenarias porque los católicos decimos y donde nacen las indulgencias plenarias Cristo en la cruz nos dio todo todo hasta la última gota de su sangre y no contento con eso nos dejó a su santísima madre al pie de la cruz todavía no lo dejó como testamento cuando le dijo al discípulo amado hijo he ahí a tu madre madre he ahí a tu hijo todavía hasta la madre nos dejó fíjense que más queremos los católicos somos los más ricos del mundo y no nos damos cuenta por eso que andamos allá oliéndoles los talones a los hermanos separados y en las sectas de protestantes cuando aquí lo tenemos todo el padre cancelado dice tenemos madre y comida los demás están desmadrados y muertos de hambre no lo dice entonces católicos lo tenemos todo donde nacen las indulgencias plenarias cuando Jesús estaba agonizando en la cruz y gestas voltea a renegar de la muerte que estaba padeciendo y le dice si eres Dios sálvate y sálvanos a nosotros lo reta y renegando de su muerte que muy merecida la tenía por ser un ladrón entonces Dimas voltea y le dice tú ni en el juicio temes a Dios y le dice tú y yo somos merecedores fíjense aquí está la clave les dice tú y yo somos merecedores de esta muerte pero él que mal ha hecho cuando nosotros aceptamos el tipo de muerte que nos corresponde nos otorga otra indulgencia plenaria tú y yo no sabemos qué día vamos a morir ni cómo vamos a morir tal vez sea un cáncer tal vez sea un atropellamiento tal vez sea un infarto tal vez una plandemia xxx tú no sabes qué muerte vas a tener pidámosle a San José que tengamos una muerte santa y un tránsito divino para podernos unir con Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo pero si desde ahora tú dices señor yo no sé qué muerte voy a tener sin embargo tú lo sabes pero desde ahora te consagro mi muerte y desde ahora la acepto con amor si yo digo eso me hace acreedor a una indulgencia plenaria que creen en el momento de la muerte y eso me otorga brincarme el purgatorio entonces esto que les estoy diciendo es doctrina es doctrina católica no me lo saqué de porque se me ocurrió Jesús le dice cuando este hombre este ladrón Dimas dice acepta su muerte porque se reconoce pecador primero reconoce que es pecador y segundo le duele por haber ofendido a Dios y en tercero pide perdón y se arrepiente y acepta su muerte en ese momento Jesús con toda su misericordia voltea a verlo y le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso imagínense fue tan buen ladrón que supo robarse el cielo o sea así de astuto para arrancar la misericordia de Dios porque Dios vio el trasfondo de su corazón que realmente estaba arrepentido y que aceptaba su muerte imagínense morir crucificado ustedes creen que estaba bien chicho no hombre pues si estaba bien cañón no este no 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 las indulgencias tienen su fundamento en la palabra en la tradición y en la doctrina y esto que nuestra hermana nos comparte lo dicen mucho los protestantes es como cuando te dicen que el purgatorio no existe porque Cristo ya pagó todo por ti en la cruz o sea si te dicen no cree en Jesús y serás salvo basta que digas con tu boca y hasta se lo saben de memoria basta que digas con tu boca que crees en Jesús acéptalo acéptalo en este momento hasta se agarran así bien intensos y se ponen a orar por ti y te imponen las manos y no sé qué rollo y ya no hace falta nada más entonces le digo y la confesión no, eso no ya no hace falta nada más y los sacramentos no tampoco ah bueno entonces a ver tiene lógica y sentido común cualquiera que tenga dos centímetros de frente se podrá poner a pensar decir ah bueno si Cristo ya me justificó en la cruz pero yo sigo pecando si o no que hablábamos hace rato que nuestro mayor enemigo es la carne y salgo allá afuera y peco y estoy aquí adentro y peco y estoy en un continuo pecado entonces yo puedo hacer de Dios una burla y un papalote como Él ya murió por mí en la cruz pues a mí me vale un reverendo cacahuate y yo sigo cometiendo pecado entonces ustedes creen que eso tiene sentido por supuesto que no o sea aunque Jesús haya muerto en una cruz por mí me condonó la muerte del infierno o sea me condonó de no ir al infierno pero bajo sus parámetros y bajo las leyes y los mandamientos que nos dejó que es el decálogo son los diez mandamientos y dígame quién de nosotros los cumplimos ¿no? entonces no tiene sentido lo que los hermanos separados dicen o sea más bien es por sentido común ¿no? entonces hay formas de ayudar a las almas del purgatorio a través de la limosna ya mencionamos incluso bueno me brinco un poco ¿no? pero lo que les mencioné fue para ganar las indulgencias este plenarias pero también de todas esas formas ayuda a las almas del purgatorio si yo tengo un corazón generoso y yo digo esta indulgencia que hoy me voy a ganar la voy a donar por las almas del purgatorio ustedes no saben lo felices que van a ser a las almas del purgatorio ahora hay gente que dice pero yo con qué me voy a quedar ¿verdad? si dono mi indulgencia entonces a mí que me va a tocar y en la hora de la muerte ¿qué creen que dice la palabra de Dios? habrá misericordia para quien practicó misericordia y dice otra palabra parte en la escritura con la misma vara que midas seréis medido ¿tú crees que tú le vas a ganar a Dios en generosidad? si Dios ve que tú estás dando ¿tú qué sabes? ay pues ahí Dios lo bendiga y que se quede pues obviamente que no o sea si Dios está viendo que tú te desenvuelves y te quitas todo lo que tienes por amor al prójimo pues ¿tú crees que Dios te va a dejar desprotegido en la hora de tu juicio? por supuesto que no San Juan de la Cruz tiene una frase muy famosa que dice al atardecer al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor por las obras seremos juzgados no por cuántos sabes ni por cuántos títulos tienes porque hay gente que está aferrada y permanece aferrada en hacer doctorados en hacer licenciaturas en acumular título tras título tras título y ahí se les va la vida y ahí los agarra la muerte pero por el alma nunca se ocuparon no que sea malo prepararse no por supuesto que no es malo pero cuánto tiempo le estás dando al alma Dios no te va a juzgar por cuánto sabes Dios no te va a juzgar porque si eras el líder de la comunidad Dios no te va a juzgar que porque si sabías mucho ay señor yo era del coro yo era de liturgia ¿tú crees que eso te va a salvar? el servicio es punto y aparte el que tú seas un servidor no garantiza tu salvación seremos juzgados en las obras seremos juzgados en el amor cuánto amaste cuánto amaste al prójimo con la penitencia el ayuno la hora santa la limosna podemos ayudar a las almas del purgatorio el rosario el viacrucis la eucaristía ahora la limosna no solamente se enfoca la limosna que damos cuando nos pasan el canastito en la santa misa está hablando también limosna en especie yo puedo dar una limosna en especie a alguien muy necesitado y lo puedo ofrecer como sufragio por las almas del purgatorio yo puedo decir señor te ofrezco esta obra de misericordia en unión con los méritos de tu pasión ojo en eso porque nosotros no tenemos méritos nosotros no podemos hacer dice Jesús en su palabra sin mí nada podéis hacer si lo dice verdad yo digo te ofrezco esta obra de misericordia que voy a hacer el día de hoy como sufragio por las almas del purgatorio unido a tu pasión a tu muerte a los méritos de tu cruz y resurrección y para reparar todos mis pecados desde que tengo uso de conciencia que dijimos los tres años hasta el momento en que tú me llames a tu presencia fíjense lo ofrezco en divina voluntad ahí está la clave porque ofrecerlo en divina voluntad y si más si todavía le agrego la cereza del pastel y digo y lo ofrezco con triple giro en divina voluntad que quiere decir triple giro en divina voluntad quiere decir que se repite y se repite y se repite es como un círculo que no tiene fin Dios se representa como el alfa y el omega el principio y el fin y Dios no tiene fin se repite si yo lo ofrezco en divina voluntad con que diga lo ofrezco en divina voluntad unido a los méritos de tu pasión de tu muerte y resurrección lo uno a los dolores de la Virgen María y de San José para reparar todos mis pecados y como un sufragio por las almas del purgatorio uy ahí ya se prepararon una bomba ya se prepararon un mega coctelote para las almas del purgatorio para ustedes esa es la economía del alma así funciona la economía de la salvación y la mayoría no nos ha enseñado a reparar y esa se llama reparación e intercesión por supuesto que sí entonces pues bueno el ayuno también ayuda bastante a las almas del purgatorio ¿qué les parece? hacemos un receso de unos 10 minutitos para que vayan al baño o puedan tomar agua o puedan ver los artículos que hemos traído para ustedes en la parte de afuera tenemos mucha literatura sobre el purgatorio libros doctrinales que traen testimonios de las almas del purgatorio de apariciones a los vivos vale mucho la pena documentarse y ahí se nos quita es como un tumbaburros la verdad ahí les va a sembrar la fe el Espíritu Santo en ayudar a las almas del purgatorio entonces tenemos 10 minutos de receso y ya cuando regresemos continuamos gracias Gracias. 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 Sí, sí se escuchaban. ¿Qué tan aburridos andan? ¿Ya se aburrieron? ¿O sí creen que vale la pena estar aquí un momento más para que sigamos hablando lo que nos compete a la salvación del alma? Antes de que sigamos pasando las diapositivas de lo que van llegando nuestros hermanitos, me gustaría compartirles un testimonio de este libro que se llama Sed del Dios viviente. Es que hay tantas cosas. Es que hay tantas cosas que me falta por decirles que a ver si abarcamos todo, porque son bien poquitas horas para tanto, tanto, créanme que cuando me vaya de Mexicali y vaya en el avión va a decir ¡Chin! Se me olvidó decirles esto, porque créanme que me ha pasado, ¿no? Aunque traemos todo un bosquejo y todo un programa que vamos pasándoles, es que este tema es tan amplio, tan amplio que créanme que de repente sí, nunca falta que se me llegue a escapar algo. Este, pero bueno, ahorita en lo que llegan nuestros hermanos. ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? Cuando se nos pase en el Pogatorio, oran por ello siempre, que creen que no. Ahí les va esa novedad. O sea, los santos si piden por las almas del Pogatorio. Por supuesto que todos los que poblan el cielo piden por las almas del Pogatorio. este un comercial a lesba inter para los hermanos que están conectados a través de zoom o incluso también algunos de aquí que ya no alcanzaron los libros y que les interese el material que es literatura sobre el purgatorio la mejor literatura que hay sobre el purgatorio aquí vienen testimonios de los santos místicos aprobados por la iglesia pueden mandar un mensaje al número de whatsapp 44 y nos ponemos de acuerdo para el envío y también se hacen envíos nacionales e internacionales 44-21-23-88-84 su servidora Gaby Ledesma ese es mi número personal tanto ya sea para material o para predicaciones si alguien quiere invitarnos a su comunidad y no son propios de esta comunidad pero quieren invitarnos a su comunidad también ahí se hacen las invitaciones a ese número de whatsapp los que nos escuchan a través de zoom y este y también quieren mandar un mensaje a veces hay hermanitos conectados de otros países como de Colombia la alada es más 52 si verdad estoy en lo correcto más 52 y le agregan el número que acabo de dar 44-21-23-88-84 hicimos ese pequeño este comercial en lo que terminan nuestros hermanos de llegar yo les voy a leer un testimonio uno de tantos que viene en este libro llamado sed del dios viviente del padre fortunato giacomechi por ahí me hablan el libro se llama sed del dios viviente meditaciones sobre el purgatorio en los escritos de los místicos cuando profundicen sobre el dogma del purgatorio se van a dar cuenta de muchas riquezas que tiene la iglesia católica y que no habíamos descubierto de muchas porque a veces bueno a mí a mí me llegó a pasar o sea yo hace 27 años que inicié la renovación carismática católica en el espíritu santo en la ciudad de querétaro iniciamos César y yo mi esposo y yo ahí nos conocimos de hecho y ahí ahí empezamos y sí y ahí el señor este nos capturó para trabajar para él entonces pues nosotros creíamos que ya lo sabíamos todo porque en la renovación pues te evangelizan te dan clases de biblia tienes retiros etcétera etcétera entonces a veces tienes cierto apostolado y crees que ya lo sabes todo no decimos no pues yo que hay otra cosa tengo que aprender aquí ya me lo dijeron todo o te hablan de otros apostolados y ni los volteas a ver porque egoístamente pensamos que solamente tu apostolado que te compete es el que lo sabe todo y ya te lo enseñó todo y no es así el espíritu santo es multifacético y tiene muchas cosas que no nos bastaría toda una vida para aprender no entonces cuando yo descubrí lo que era el purgatorio pues me di cuenta de muchas grandezas de la iglesia católica antes de leerles este testimonio me gustaría compartirles por qué nos dedicamos a las almas del purgatorio tal vez alguno de ustedes ya haya escuchado el testimonio en youtube en youtube también pueden escuchar el testimonio lo di más o menos hace como unos más de seis años para un programa de radio en ese tiempo llamado un camino al cielo sin pasar por el purgatorio yo me dedico o nos dedicamos ambos a este apostolado por una misión mariana que la virgen maría reveló es un carisma mariano para que le anoten es un carisma mariano orar por los difuntos si ustedes se fijan no todos son marianos no todos los católicos son marianos aunque van a decir ay pues eso que todos somos católicos sí pero marianos somos los consagrados a los sagrados corazones de Jesús y de María y somos los que rezamos el rosario todos los días verdad no nada más cada que hay una peregrinación cada que me voy a la villa de Guadalupe no o soy mariano porque tengo una imagen de Guadalupe ahí en mi casa con foquitos o porque celebro la festividad cada 12 de diciembre no ser mariano es vivir los sacramentos y tratar de buscar la santidad aunque es muy difícil pero la palabra dice te basta mi gracia o sea así nos dice la palabra nosotros nos dedicamos a esto porque les voy a decir breve porque yo creo que también ya no tenemos mucho tiempo verdad bueno movimos lo más rápido que pueda nos dedicamos a esto porque mi abuela materna en paz descanse con la que yo me crie que prácticamente era mi madre yo así la llamaba mamá porque ella me crió ella veía las almas del purgatorio entonces como en ese tiempo que yo solamente tenía los conocimientos de la renovación carismática y en la renovación nunca me hablaron del purgatorio nunca tocaron el tema de las almas del purgatorio tampoco te habla de la vida de los santos ni te hablan de la Virgen María o sea está estupenda la renovación a mí me encanta porque ahí conocí a Jesús tuve mi encuentro con él fueron mis pininos espirituales pero no te lo dan todo o sea no te hablan de los dogmas entonces yo era muy ignorante en cuanto al purgatorio y cuando mi abuela empezó a recibir visitas de las almas del purgatorio yo lo asociaba con algo maligno yo decía puede ser el demonio o son cosas de ella es su imaginación porque yo trabajaba por las tardes llegaba ya en la noche y cuando llegaba en la noche me decía fíjate que me tocan la puerta todas las noches ella me decía alguien me toca la puerta todas las noches y le digo como que te tocan la puerta así me tocan yo ya estoy acostada y me toca la puerta y volteo y hay un señor ahí parado entonces yo decía pero como o sea como se va a meter si todo estaba cerrado era imposible que pudiera entrar por la casa era una casa muy antigua del centro de Querétaro quienes hayan ido alguna vez a Querétaro sabrán que hay un templo muy famoso el templo de la cruz, la cruz de los milagros que les digo que se da un árbol de espinas que nacen las espinas en forma de cruz y a un lado hay un templo chiquitito que se llama el Calvarito en esa calle nosotros rentábamos una casa muy antigua del centro de Querétaro y vivíamos ahí y era una casa súper profunda porque daba de una calle hasta la otra entonces ya llevábamos más de un año viviendo ahí cuando empezaron a tocarle la puerta en la noche a mi abuelita la puerta de su cuarto entonces yo llegaba y me contaba eso y yo obviamente no le creía yo pues me quedaba oyendo y yo decía pues ha de ser su edad o ha de ser que sus hijos no la visitan y está buscando atención yo lo asociaba con eso y estaba yo buscando el discernimiento pero en ese inter quedó cuando nos tocó a todos escuchar los toquidos de esta alma del purgatorio por las noches estábamos ya acostados y empezaba a tocar la puerta y no era un toquido cualquiera, era un toquido de tirar la puerta o sea era un toquido como cuando alguien le urge algo de que ábreme porque me urge era un toquido súper fuerte entonces cuando lo oíamos pues obviamente salíamos y no había nadie o sea lo oíamos pero nosotros no la veíamos no veíamos a esa alma a la que sí le tocaba verlo era mi abuelita y ella me lo describía me decía es un hombre de tanta estatura no es muy alto, moreno, está vestido de azul está descalzo dice está muy triste me decía tiene la cara agachada está con un semblante muy triste me dice y trae un rosario negro en sus manos y entonces cuando ella me dijo eso yo dije no, yo tengo que ver qué es esto entonces yo todos los días me iba a la santa misa y todos los días rezaba el rosario junto con ella y siempre lo ofrecíamos por las almas del purgatorio entonces cuando pasó esto yo busqué discernimiento con los sacerdotes me topé con la realidad de que no todos los sacerdotes están catequizados sobre el purgatorio y no todos creen, me topé con esa realidad y así buscando me di cuenta hasta que el señor por medio de un sacerdote me dijo es que lo que tu abuelita ve son almas del purgatorio es como cuando un mendigo te pide una limosna es lo mismo dile que ore por ellos y se acabó pero no me dio gran explicación o sea así se quedó y yo tenía esa hambre de saber qué pasaba con esas cosas sobrenaturales porque no te catequizan en la iglesia sobre esto no te dicen entonces yo le pedí al Espíritu Santo que me revelara que estaba sucediendo y me topé con el libro de María Sima ayúdenos a salir de aquí cuando lo leí me lo devoré en menos de una semana les estoy hablando hace más de pues hace más de 10 años 11 años más o menos de esto y entonces yo dije no pues yo no ya como 12 o 13 años ya es bastante tiempo entonces ahí el señor me dio la respuesta y dije claro esto es lo que mi abuela le está pasando es lo mismo entonces ya después del discernimiento espiritual está este señor que tocaba todas las noches para no hacer el cuento largo rezamos con él el rosario siete noches seguidas noches entre comillas eran como las siete todavía estaba el sol y terminaba el rosario y se iba entonces yo dije ya sé ya sé qué voy a hacer para saber si viene del demonio le voy a echar agua bendita con el agua bendita tú puedes saber si esa aparición viene del maligno o viene de Dios entonces tenía el agua bendita en un atomizador y yo le rociaba el agua en forma de cruz yo no lo veía pero mi abuelita me decía ahí está parado entonces yo agarraba el agua bendita y se la rociaba y me decía mira mira o sea ella sabía que yo no lo veía pero ella me decía mira mira el agua le está cayendo en sus cabellos y yo le decía y qué hace nada ahí está parado sigue parado y está en posición de estar orando y no se iba entonces yo dije entonces si viene de Dios y empezábamos a rezar el rosario prendíamos el sirio bendito y lo primero que hacíamos era te ofrecemos este santo rosario por esta alma que está aquí presente y por todas las almas del purgatorio siete días continuos y jamás volvió se terminaba el rosario se persinaba se daba la media vuelta y se desaparecía cuando nosotros nos fuimos de ese lugar porque no fue la única aparición había más apariciones de más difuntos nos fuimos de ese lugar un vecino que tenía un negocio de vender tortas supo que nos íbamos y yo platicando con él me dijo cómo aguantaron tanto tiempo vivir en ese lugar porque vivimos más de cinco años ahí y le digo por qué y me dijo pues porque en esa casa espantan ya muchos vecinos sabían que había apariciones ahí y yo le conté lo que le pasaba a mi abuelita y me dijo ay me dijo el señor que tu abuelita veía es don me mencionó un hombre que ahorita no recuerdo para no mentirles dijo es un peluquero es el peluquero que vivía en frente de la casa donde tú vivías dice a este señor lo asesinaron hace más de 30 años me dijo porque se resistió un asalto y lo asesinaron y me dijo este así como lo ve tu abuelita así era es él me dijo es él porque es un señor grande de edad que ha vivido ahí toda la vida entonces conoce a todos los vecinos y me dijo a él lo asesinaron dijo si andaba vestido de azul este chaparrito morenito así como así como lo describes es él me dijo y me dijo increíble lo que me estás platicando porque yo le conté entonces este hombre lo que necesitaba eran siete rosarios para poder salir del purgatorio pero fíjense ya tenía más de 30 años de muerto más de 30 años penando y a las personas que llegaban a vivir a ese lugar también les tocaba la puerta y no le hacían caso porque lo asocias con que ay no pues era el diablo o quien sabe quien será o los fantasmas hay gente que también por eso luego se resiste a venir este tipo de catequesis porque piensan que si tú escuchas algo de los difuntos a fuerza se te van a aparecer y no es cierto acuérdense que ya les dijimos es un carisma que el Espíritu Santo le da a quien se lo quiere dar no crean que ya si todos venimos ya no, no, no acuérdense que es un carisma y es a quien Dios el Espíritu Santo da cuando quiere a quien quiere y como quiere así trabaja el Espíritu Santo a mi abuelita también le tocó ver a su yerno fallecido a los tres días de fallecido estábamos en el novenario y se sentó en la noche en la en la cabecera de su cama y le vino a hacer unas recomendaciones y hacerle unos encargos entonces ella del susto pues ya se andaba muriendo porque fue tan impresionante el impacto de verlo saber que tu yerno tiene tres días de muerto estás en el novenario y de repente lo ves ahí y te habla lo ves como de carne y hueso igual normal se ven normales no se ven transparentes eso no es cierto se ven como ver una persona normal y me dijo es que vino Raúl vino anoche y me habló entonces yo tampoco le creía pero ella ya tenía ya tenía manifestaciones de los difuntos de las almas del purgatorio entonces porque uno lo sigue viendo con carne y hueso porque Dios les permite que de alguna manera se hagan presentes como en la forma cuando ellos vivían en la tierra se hacen presentes con la misma ropa con la que murieron o con el traje con el que trabajaban casi es lo más común pero uno los ve normales entre comillas pero siempre los ve uno tristes cabizbajos esas son las almas del segundo nivel hacia arriba pero las almas del purgatorio que están hasta abajo se ven horribles porque se deforma el alma por el pecado y lo refleja el cuerpo físico aunque no tienen un cuerpo porque el cuerpo está sepultado pero Dios permite para que nosotros porque nosotros solamente por medio del tacto de lo físico podemos ver o sea podemos necesitamos signos fehacientes que podamos tocar entonces como vas a poder saber que es un alma del purgatorio si no tiene cuerpo entonces obviamente Dios en su grandeza permite que lo estés viendo como cuando estaba vivo no sé si me explico antes de seguir con las diapositivas rápido les leo el testimonio del padre Fortunato en una carta que nos envió describe un episodio similar al que le sucedió al padre Pío narro el evento que me solicitan así como el recuerdo después de más de medio siglo lo escuché de un sacerdote pasionista ya grande hacia el final de los años 30 del siglo pasado en nuestro convento de San Euticio Mártir al principio del siglo del siglo pasado vivía un hermano laico ya anciano muy religioso que después del matutino de la noche en aquel entonces nos levantábamos a la una y media de la mañana para cantar el oficio durante una hora en lugar de regresar a dormir con el permiso del superior se quedaba hasta la mañana en un pequeño coro que permitía el acceso del interior del convento a la parte alta de la iglesia este religioso laico se llamaba hermano Ubaldo se quedaba orando devotamente en el silencio de la noche durante mucho tiempo cada noche desde ahí arriba en un determinado momento veía abajo en la iglesia a un sacerdote pasionista que se acercaba a preparar el altar lateral para la santa misa prendía las velas abría el misal y preparaba las vinajeras luego iba a la sacristía se ponía los ornamentos y regresaba con el cáliz listo para empezar la misa bajaba un escaloncito y empezaba intro intro y bo adaltari de entraré al altar al altar de Dios pero nadie le contestaba había un silencio profundo en la iglesia vacía el sacerdote volvía a subir el escaloncito tomaba el cáliz y se regresaba a la sacristía para quitarse los ornamentos regresaba a la iglesia quitaba lo que había preparado para la misa apagaba las velas y se iba después de un tiempo el padre general probablemente Silvestrili fue a visitar el convento de San Euticio el hermano Ubaldo le contó lo que veía cada noche desde hacía un buen tiempo el padre general le preguntó usted tiene miedo no le contestó el hermano Ubaldo entonces haga esto cuando usted vea que el sacerdote prepara el altar baje a la iglesia y póngase cerca en una banca cuando empiece la misa conteste como de costumbre el hermano Ubaldo así lo hizo cuando el sacerdote dijo las primeras palabras de la misa él contestó como de costumbre el sacerdote al oír la respuesta siguió celebrando normalmente al final de la misa tomó el cáliz y regresó a la sacristía el hermano Ubaldo lo siguió y en la sacristía se arrodilló para pedir su bendición en aquel entonces así se acostumbraba el sacerdote lo bendijo y le dijo le agradezco que haya fungido de acólito yo soy un antiguo superior de este convento por negligencia dejé de oficiar una misa que estaba obligado a oficiar el señor me condenó a quedarme en el purgatorio hasta cuando hubiera encontrado a alguien que me acolitara ahora me voy al paraíso y desapareció imagínense cuánto tiempo llevaba ese sacerdote en el purgatorio muchísimo y todos los días hacía lo mismo y todos los días hacía lo mismo y como nadie le contestaba y no seguía la misa normal él no podía salir del purgatorio porque omitió una misa que estaba obligado a decir quiero decirles que el purgatorio para los clérigos es mucho más duro más largo y más intenso que para las almas de los seglares porque para los clérigos religiosos religiosas almas consagradas sacerdotes monjes ermitaños se les ha sido dada toda la capacidad para la salvación por eso les decía al que mucho se le da mucho se le será exigido entonces este sacerdote pues no sabemos cuánto tiempo llevaba en el purgatorio allá en Querétaro hay otra otra historia verídica se apareció un sacerdote que llevaba 200 años en el purgatorio hay un santuario mariano llamado la congregación en Querétaro en el centro histórico y estaba un sacerdote de ese tiempo les estoy hablando de hace unos no sé cinco o seis años estaba orando el sacerdote y de repente volteó y vivió otro sacerdote ahí parado y cuando lo vio le dijo yo soy un antiguo sacerdote que viví en este templo hace 200 años dijo estoy en el purgatorio dijo fui condenado a vagar por todos los templos de Querétaro a pedir sufragios a pedir limosnas para poder de sufragios para poder salir del purgatorio dijo porque cuando yo estaba en vida los mendigos que estaban en la calle y venían a pedirme una limosna yo con mucha falta de caridad los corría y les decía que se fueran que se largaran dice y ahora la divina justicia me ha condenado a que yo pida limosnas de sufragios en todos los templos y hasta que me den lo que necesito yo saldré del purgatorio pero le dijo yo llevo 200 años en el purgatorio ¿se imaginan? a veces pensamos que cometer un acto de falta de caridad con el prójimo queda sepultado y en el olvido y no es cierto Dios lleva cuentas de todo lo que hacemos y no es porque Dios sea un Dios vengador sino porque existe algo que se llama justicia entonces si Dios no ejecuta la justicia pues no sería justo para nadie ¿si me explico? o sea como que van todos parejos al cielo no se puede por ejemplo una madre Teresa de Calcuta que se esmeró tanto en la santidad ¿ustedes creen que ella va a estar en el mismo nivel del cielo que alguien que se convirtió en el último momento de su vida en el último momento de su muerte ¿ustedes creen que sería justo que estuvieran en el mismo nivel y en el mismo lugar? claro que no porque hay algo que se llama méritos meritorio las almas del purgatorio en el momento de la muerte se deja de merecer ¿quiénes van al purgatorio? el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1030 y 1032 nos dice que todo aquel que muere en gracia y en amistad de Dios pero imperfectamente purificado pasa después de su muerte por una purificación eso nos dice el catecismo de la iglesia católica o sea puedes morir en gracia puedes medir confesado con sacramentos con la unción de enfermos y todo pero a lo mejor no te esmeraste en reparar tus pecados confesados entonces después de la muerte te va a tocar ir al purgatorio por eso les decía más vale pagar aquí que pagar allá porque aquí tenemos méritos aquí podemos merecer es meritorio es como lo que yo les decía haces un rosario tiene mérito haces un viacrucis tiene mérito tienes que ofrecerlo unido a la pasión de los méritos de Jesús haces una obra de caridad das una limosna en especie espirituales porque también hay obras de misericordia espirituales y corporales tiene mérito o sea te vale o sea vale para ti es como un cheque al portador si me explico o sea lo que tú estás haciendo tiene remuneración se te va a regresar multiplicado entonces lo que tú estás haciendo tiene mérito para reparar tus pecados e ir pagando tu deuda del purgatorio pero si tú te esperas después de la muerte en el momento de la muerte se deja de merecer ya no se puede o sea por eso les decía es como el chavo del ocho que te da la garrotera o sea ya no tienes chance ya te quedaste ahí paralizado entonces en el momento de la muerte se deja de merecer ahorita es el tiempo de la misericordia la gente dice es que tú nada más espantas a la gente es que tú nada más hablas de que ay eso es muy fuerte y le digo y no es fuerte el pecado no es fuerte el pecado porque ahí nos encanta y ni siquiera le medimos las consecuencias entonces no se trata de que se espanten se tratan de que conozcan la justicia divina se trata de que estén preparados o quieren que los sorprenda la muerte sin saber nada si preferiría no saber nada yo digo que más vale estar preparados saber a qué nos vamos a enfrentar que al rato es que yo no sabía o sea si Dios te dio la oportunidad de saber es porque quiere darte gracias inmensas de salvación en el momento de la muerte se deja de merecer o sea hasta ahí ya tuviste chance los que son de chabelo para atrás les voy a poner un ejemplo ya empezamos mal verdad no hablemos de edades porque ya ya estoy frita pero bueno yo sí soy de los tiempos que me tocó ver chabelo y yo cuando era niña lo veía y yo recuerdo que tenía un juego que te metías en una cabina y ponían aire de abajo y volaban todos los billetes hacia arriba si se acuerdan y te daban equis tiempo para que tú ganaras todo lo que podías no sé cuánto dinero era en ese tiempo pero la persona que le tocaba estar ahí no pues se rifó se rifó completamente porque y trataba de meter unos acá y otros acá y otros y trataba de porque con los que tú salieras era con lo que te ibas a llevar ese dinero a lo mejor era un minuto no sé 30 segundos no sé cuánto le ponían a ese juego hágan de cuenta que es lo mismo la vida el camino el camino de la vida o sea para pagar tus deudas o sea agarra todo lo que puedes todo lo que puedes para pagar tu deuda ahorita que es meritorio la misericordia de Dios es ahora porque después de la muerte viene la justicia las almas del purgatorio a Luisa Picarreta esta vea la venerable Luisa Picarreta que es una italiana de los años 20 ella dice que ella también fue llevada al purgatorio y vi el sufrimiento de las almas y ella dice que que ella cuando veía sufrir a las almas le dijo a Jesús Señor ¿por qué sufren tanto? o sea ¿por qué? o sea vio tanto sufrimiento y las almas del purgatorio contestaron y dijeron estamos en el reino de la justicia no en el no en el reino de la misericordia fíjense estamos en el reino de la justicia o sea no quiere decir que el purgatorio no sea misericordia por supuesto que lo es si imaginan si no hiciera no existiera el purgatorio no hombre todos seguritos nos íbamos al infierno porque fíjense nada más cómo pecamos cuántos pecados cometemos ahora con tantas leyes de ideologías de género y leyes de muerte el aborto aprobado pues ya literalmente en todo el país imaginen qué triste es eso aquí en Mexicali imagínense no más qué tristeza para el corazón de Dios y qué desgracia y qué maldición para nosotros porque un asesino se vuelve maldición de Dios para su propia prole entonces acarrea demonios se abren las cloacas del infierno y salen demonios a dominarnos y va a haber más violencia y va a haber más muerte y va a haber más enfermedad y va a haber al rato no nos espantemos de lo que venga porque nosotros hemos propiciado esto con nuestra omisión hemos omitido no hablamos nos da miedo nos da vergüenza nos da vergüenza que nos juzguen locos allá afuera o que el que dirán que ay no pues cómo vas a defender la vida o que si te ve tu compadre y que él no está a favor de la vida y está a favor del aborto hay gente que por pena no va a las marchas que por pena no se manifiesta estamos pecando de omisión y estamos contribuyendo al pecado entonces imagínense todo eso o sea imagínense si después de la muerte no tenemos un dios exigente la justicia de dios es rigurosa si supiéramos lo que nos espera después de la muerte santa teresa de lisiuj esta esta santa o conocida como teresita del niño jesús ella decía si las pobres almas del purgatorio hubieran sabido lo que les esperaba después de la muerte lo hubieran evitado al máximo porque el purgatorio en realidad pues es muy fuerte seguimos ya para darle términos la siguiente diapositiva este es el libro que le estaba comentando Gaby donde ahí partió todo en referencia de oraciones consagraciones viacrucis rezo del rosario y principalmente quien quiere donarse para las ánimas del purgatorio y ofrecer todos sus actos a favor de ellas este es el libro más antiguo este es el más reciente si se dan cuenta ahora va mi pregunta para ustedes quien de los que está aquí porque ahora sí que no fueron ustedes los que vinieron fue el Espíritu Santo que los conmovió que les tocó el corazón para estar aquí presentes ahora la pregunta del millón levante la mano quien se quiere comprometer a ser bienhechor por las almas del purgatorio correcto conste ya se comprometieron allá de ustedes y no quieren jalar porque les digo esto en otras charlas que hemos dado yo les decía o les preguntaba a todos les decía ustedes aman y quieren a sus fieles difuntos que ya partieron sí o no entonces algunos yo les decía pues no es cierto y todos decían pero por qué yo porque si verdaderamente ustedes amaran y quisieran a sus fieles difuntos entonces porque ya no oran por ellos si se ponen a poner en el recuento cuántas veces ya ha pasado un año dos años o hasta más de diez años sin pedir por ellos sí o no y lamentablemente nosotros nos enfriamos por qué porque otra persona dijo ya está con Dios ya descansó quién te asegura eso nadie solamente el único que puede determinar eso es Dios y a nosotros si Dios no lo permite no lo revelará si Él quiere ya sea por medio de un sueño ya sea no sé alguna manifestación entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir orando por ellos pedir misas por ellos y principalmente enseñar a nuestras futuras generaciones que muchos de nosotros no estamos haciendo eso lo que ahora estamos haciendo algunos papás no generalizo es vete con la tablet vete con el celular y que te eduque sí o no es eso lamentablemente entonces nosotros necesitamos ser católicos más comprometidos católicos más allegados y servidores por las ánimas del purgatorio ¿por qué? porque nosotros nuestro gran compromiso es si los ayudamos a ellos nos liberamos también nosotros entonces si nosotros nos ponemos a meditar toda esa situación hay un libro muy bueno que yo creo que ya se terminó que es del padre Fray Pedro Acosta ¿sí? bueno el de San Miguel ahí hay un hay una frase muy dicha de él que dice libérate tú ora por ellos y libérate tú entonces nosotros al momento de ayudar a las ánimas del purgatorio vamos a ir liberándonos de muchas ataduras que muchas veces no tocamos eso aquí hago alusión en el libro de ¿cómo se llama? del Rey David yo creo que han escuchado todos ese pasaje ¿cómo pecó el Rey David? ¿cómo sucedieron las cosas? ¿cómo hubo hubo muerte en su familia? ¿cómo se destruyó todo eso? y saca el Salmo 150 donde se arrepiente de todos los pecados y se arrepiente de lo que ocasionó por el pecado y tuvo que resarcir todo lo que hizo es por eso que nosotros si yo 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 en lo personal por decir les voy a poner el ejemplo mi papá fue alcohólico imagínense entonces toda su familia de mi papá fue alcohólica y fallecen de alcoholismo entonces en una ocasión cuando yo escuché un sacerdote de liberación decía si tú quieres evitar eso en tus futuras generaciones tienes que sanar tienes que perdonar y tienes que pedir por el alma de tu papá y de sus generaciones porque porque murieron por eso por una atadura espiritual entonces por tal motivo que tenemos que hacer pedir mucho por ellos les voy a platicar así en cortito lo que nos aconteció también con mi papá nosotros teníamos una atadura de ruina económica mucho tiempo y estamos en esa lucha entonces nosotros decíamos no me no me rinde el dinero del trabajo nada más duraba dos tres meses y bye bye entonces hubo muchas situaciones para mí que fueron lastimosas entonces posteriormente conocemos a unas personas que nos recomiendan al padre Huberto que está allá en el pueblito en Corregidora donde está el santuario de la virgen del pueblito en Querétaro entonces en ese momento cuando nos atiende ya el padre Huberto teníamos conocimiento de que él veía ánimas del purgatorio y aparte de eso hacía liberación entonces cuando fuimos con él nos presentamos con el padre y le dijimos padre pues mire nuestra situación es esa tenemos ruina mi papá hizo esto o sea fue un desgarriate porque porque el dinero que él ganaba lo despilfarraba o lo tomaba en alcohol entonces dijo el padre no te preocupes en ese entonces se venía ya semana santa entonces dijo sabes que hijo tú no te preocupes ahorita yo voy a hablar con tu papá lo voy a liberar y en esta semana santa en este sábado de gloria él sale yo dije wow maravilloso el padre no se había dado cuenta que yo lo estaba grabando tengo ese video todavía donde él platica pero así como que en corto dijo si no te preocupes dios te bendiga dice yo el padre huberto por mi potestad te perdono todos tus pecados y te libero y ya puedes ir en paz este sábado de gloria faltaban como cuatro o cinco días entonces ahí empieza a cambiar muchas cosas en nuestra vida también y es por eso que también nosotros aceptamos esta parte del purgatorio como dogma de verdad eterna y ahí se establece que también nosotros o más de alguno de nosotros tenemos ataduras cadenas que no sabemos de dónde o cómo zafarnos y es por eso que lo que decía Gaby bendigan a su sacerdote en serio un sacerdote santo ¿por qué? porque tiene la misión de atar o desatar entonces si pedimos por nuestros sacerdotes que no tanto pueden hacer por nuestras ánimas del purgatorio en cada santa misa en cada santa misa se ofrece y se hace ese ofrecimiento por las almas del purgatorio por esos fieles difuntos cuando tú has pedido por ellos cuando has dado una ofrenda por ellos levante la mano quien ha pagado una santa misa por sus fieles difuntos y los que no empiecen a hacerlo ya en serio porque ayuda mucho y el decir dar la ofrenda en apoyo y ayuda de la iglesia como del sacerdote también es para ustedes y esa ayuda les va a satisfacer que no se imaginan en serio y van a ver grandes maravillas de dios grandes maravillas de la virgen grandes maravillas de san jose porque nosotros lo hemos palpado y por eso estamos aquí agradecemos a dios agradecemos a la virgen maría agradecemos al sacerdote y a ustedes a cada uno de ustedes como comunidad porque nos permitieron venir acá como unos instrumentos de dios solamente de la gloria de dios que para él es y está aquí presente entonces nosotros necesitamos seguir caminando seguir luchando y que esto no se quede en saco roto que verdaderamente todo lo que estamos hoy hoy en este día este 29 de octubre se lo lleven presente que tenemos que adoptar a nuestros familiares amados adoptar a un sacerdote que también ya ha fallecido cuántos sacerdotes se han olvidado de pedir por ellos cuántos religiosas monjas frailes nada más imagínense entonces ellos no por nada el título de aquí es sáquenos de aquí cuántas veces o quién ha caído en un hospital y cuántas veces ya cuando transcurre el tiempo dicen ya quiero que me saquen ya no aguanto estar aquí ya quiero estar en mi casa con los míos con mi familia que me apapachen que me cubran que me cobijen sí o no entonces si nosotros estamos pensando cuando estamos en el hospital ahora imagínense ellos en el purgatorio diciendo oye acuérdate de mi abuelita oye acuérdate de mi hijo hija papá mamá entonces necesitamos visualizar eso y comprometernos no con nosotros con sus familiares difuntos y principalmente Dios que lo da todo él pagó con su sangre preciosa por cada uno de nosotros pasamos a la siguiente diapositiva dice sobre lo que hay que purgar en el purgatorio aquí vamos a hablar sobre el concilio de Trento en el canon 30 del decreto de justificación promulgado en la sesión sexta el 13 de enero de 1547 define si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato o sea lo que es el pecado de la pena eterna el cual quiere a cualquier pecador arrepentido pecador arrepentido cuando nosotros nos vamos a confesar vamos arrepentidos sí porque si no no hay mérito entonces necesitamos estar arrepentidos de nuestros pecados y de procurar no cometerlo nuevamente sí la enmienda exactamente dice que no queda dice para que no quede como pena temporal que haya que pagarse o en este mundo o en el otro o en el purgatorio antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos sea anatema y está en el desíngero en el chiridión 840 si ustedes se dan cuenta ya nos confesamos ya hicimos la penitencia pero oh sorpresa nos falta una palabra clave que muchas veces no nos han enseñado que es como voy a reparar mis pecados es un ejemplo si yo le robo a un vecino 50 pesos ¿cómo voy a resarcirlo? si tengo la confianza con el vecino pero si no tengo confianza y decirle oye vecino te robé 50 pesos ¿cómo lo vas a hacer? sí exactamente el padre Huberto en una ocasión nos decía que también lo que se puede hacer es pedirle a tus vecinos esa cantidad o si puedes más que mejor y esa cantidad recibida ofrecerle en divina voluntad y como dijeron ofrecerla a alguien quien lo necesite y ahí estamos reparando ese daño que ocasionamos por robo y podemos poner otros ejemplos ¿no? por decir ahorita muy comentado el aborto ¿qué hemos hecho para el aborto? y como dijo Gaby muchas veces me da pena no quiero ir ay pues como me va a abrir mi comadre que estoy en esas marchas entonces estamos dándole pauta a mi criterio a mi pena a mi vergüenza y no estoy defendiendo lo que es la vida entonces necesitamos como comunidad como una iglesia seguir adelante luchar y principalmente no ser cómplices del pecado de los demás la siguiente por favor ¿quién de ustedes tiene el catecismo de la iglesia? ¿si lo han leído? o más o menos bueno por lo menos vamos de gane la siguiente creo en la vida eterna estamos hablando del numeral 1020 1020 todos sabemos que esta vida es prestada la que tenemos que salvar es la vida espiritual porque es la que nos va a dar el canje para el cielo y todos debemos tener una visión hacia el futuro de ganar el cielo eterno no ser mediocres Marino Restrepo menciona esto en una de sus charlas dice ¿quieres ser santo o quieres ser mediocre? ¿tú qué quieres ser? todos buscamos esa santidad y hay que luchar por esa santidad ¿te va a costar? indudablemente nos va a costar ¿por qué? porque la santidad implica sacrificio implica persecución implica problemas pero hay una promesa también de él en la sagrada escritura el que sirve al señor también va a tener sus gracias no lo va a dejar solo es por eso que santa teresita decía ay señor por eso tienes tan pocos amigos porque hay como vienen los garrotazos ¿sí o no? entonces nosotros que ya conocemos a Dios sabemos las herramientas que nos va a sacar adelante y principalmente si nosotros abonamos a nuestro manual de la vida va a decir a ver tantas misas tantos rosarios tantos viacrucis tantas obras de caridad pero acuérdense de una cosa ahorita ¿qué hicieron? vamos a donarlas a las ánimas del purgatorio y muchos van a decir híjole ¿y yo qué me voy a llevar? ¿qué te preocupas si ellas van a interceder? hay un testimonio de María Sima de una enfermera me acuerdo muy bien donde María Sima decía que esta enfermera le acontecía o le tocaba bautizar a cada niño que moría estaba en el hospital entonces dice que llegó su vejez y al momento de esa vejez pues ya decía pues ¿quién va a pedir por mí si yo era sola? entonces en el momento de su muerte ve infinidad de niños diciéndole por dónde ir imagínense cuando nosotros abogamos pedimos intercedemos hacemos oraciones por las ánimas del purgatorio ustedes creen que se van a quedar nada más mirando no tenemos intercesores que van subiendo y escalando al cielo y que esos que es la iglesia triunfante van a interceder por nosotros van a pedir y van a decir señor échale la mano él pidió por mí cuántos años entonces ustedes ¿qué prefieren? pedir o no pedir pues hay que pedir mucho por ellas entonces ellas están en un proceso que tarde o temprano van a pasar es lo que decía el padre Cornejo y dice en la cita de Mateo donde está el carcelero y qué pasa con el juez y toda esa historia ¿no? entonces si ustedes se dan cuenta cuando ustedes llegan a una cárcel tienen la esperanza de salir pagan la fianza y vámonos en el infierno ¿no? es por eso que se especifica tal como una cárcel nosotros que estamos purgando que tenemos que pagar o expiar esos pecados hasta el último céntimo entonces al momento que nosotros pagamos ese último céntimo pues salimos y pasamos al cielo entonces ahorita en vida abonen mucho para su vida espiritual abonen ¿por qué? porque es importante abonar es como lo que hacemos nosotros cuando queremos una casa ¿qué hacemos? te sacrificas te matas haces lo que sea ¿por qué no lo hacemos espiritualmente también? esa es la vida eterna que necesitamos también rescatar digo también lo otro es importante ¿por qué? porque también tenemos el derecho de vivir dignamente de tener cosas dignas pero también la dignidad también es en lo espiritual no nada más en lo material todo va aunado entonces necesitamos nosotros seguir esa pauta vamos a hacer una pequeña dinámica ay señor perdón pero si la vamos a hacer aquí vamos a hacer una dinámica para que ustedes también comprendamos la situación de las ánimas del purgatorio que es como una dinámica vamos a necesitar a dos personas que nos ayuden ¿quién dijo yo? a ver pasen para acá o las que sean vamos a hacer esta dinámica usted se va a parar aquí y usted acá van a cerrar los ojos y se va a ir todo derecho y usted también lo mismo y ahorita les voy a decir y les voy a explicar por qué a ver caminen hasta donde sí con los ojos cerrados aguas, 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 aguas hasta ahí ahora regresen nuevamente no con los ojos abiertos así, así abiertos sí, sí, sí abiertos así andan las ánimas del purgatorio cuando nadie los asiste ahora dos personas más que vengan ahora ustedes que cerraron los ojos cierranlo nuevamente y la otra persona los va a guiar entonces lleven de la mano a esa persona y cierren la otra persona los ojos ya vieron que tan fácil es así ¿verdad? es más bonito muchas gracias ¿a qué voy? si se dan cuenta el acompañamiento de una persona espiritualmente aquí terrenal ¿cómo ayuda a la que está en el purgatorio? ¿por qué? porque los vas guiando más rápido entonces así es como nosotros tenemos que ayudar a las ánimas del purgatorio a su buen caminar hacia el cielo porque si ellas no los asisten se van a topar y de ahí no van a avanzar entonces nosotros necesitamos ayudarlas para que sigan avanzando oración misas vía crucis todo lo que Gaby les ha comentado entonces si nosotros nos ponemos a pensar y si vieron esta dinámica ya vieron la gran diferencia entonces nosotros debemos de plasmar de comunicar de sentir esa parte y yo creo que ahorita los que caminaron así híjole no me vaya o sea sientes miedo quieras o no sientes miedo temor decir voy a hacer hasta el ridículo en serio entonces con la compañía podemos llevarlos más allá y tenemos bienhechores espirituales para nosotros pues bueno ya cerramos ahorita vamos a hacer una breve oración nada más y vamos ahorita a comer para que puedan comer descansar un ratito y a qué horas regresamos a las 3 de la tarde regresamos con tema todavía si regresamos con tema pues bueno nos cubrimos con la sangre de jesucristo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén cerramos nuestros ojos y le pedimos la intercesión de jesús sacramentado que está aquí presente ante nosotros pedimos por las benditas ánimas del purgatorio que también sabemos que están presentes aquí y que más de alguna de ellas necesita de nuestras oraciones o que son nuestros familiares pedimos al espíritu santo que se derrame abundantemente en cada uno de nosotros de nuestros hijos de nuestros familiares que no pudieron venir o de las personas que iban a venir y no pudieron pedimos por el sacerdote que está aquí encargado de esta parroquia para que lo siga iluminando le siga dando la fortaleza y que esta comunidad dé más fruto de lo que está dando pedimos por cada uno de los que están aquí presentes para que podamos pedir también por las benditas ánimas del purgatorio dale señor el descanso eterno a las ánimas del purgatorio que descansen en paz dale señor el descanso eterno a las ánimas del purgatorio que descansen en paz dale señor el descanso eterno a las ánimas del purgatorio Que descansen en paz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor te consagramos estos sagrados alimentos De los que traen O los que vamos a ir a comer Para que por tu mano prodigiosa Con tu mano que sustenta a todas las familias También sustente a las personas que no lo tienen Y que pueda llegarles un plato a la boca Amén A nuestros hermanitos que están conectados en Zoom Ahorita vamos a tener un receso Y a las 3 de la tarde nuevamente nos conectamos Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video